Pum 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 Y hoy, como podéis comprobar, he cambiado el horario para que todo el mundo pueda verlo tranquilamente Hay días que lo haré a las 7, otras veces a las 9, otras veces a las 11 Intentaré alternar para que en todos los países podáis estar en el directo con total tranquilidad Aunque evidentemente cenaré bastante tarde hoy Pero bueno, igualmente cambiamos los horarios para que así estéis dispuestos a disfrutar Porque hoy se viene un día pochinquero y además policía de pochink Y diréis, ¿y eso a qué viene? Bueno, pues os voy a comentar un poquito la situación, ¿de acuerdo? He estado jugando y grabando algunas partidas en las cuales prácticamente toda la partida la hago con el coche Y con el coche hago como si fuese policía, ¿sabes? Ahí en la tontería Así que seguramente hoy tengamos partidas de esas, o eso es peor al menos Y dicho esto, vamos a comenzar con la primera De verdad que, por cierto, aprovecho para comentar que si podéis dejar un pequeño me gusta No cuesta nada, os lo digo con todo mi cariño Sabéis que YouTube está yendo súper, súper, súper mal Creo que de las veces que peor está yendo Y da igual lo que haga, que la gente pues no le llegan mis vídeos y demás Tanto de mí como de otros YouTubers Es una cosa exagerada Así que os pediría que ayudaseis dejando un pequeño me gusta Otras veces pues me da un poco igual Digo, bueno, si llegamos a 77.777 Pero es que ya no digo eso porque es que no llega No llega ni siquiera a esa gente Así que bueno, simplemente por favor Si queréis que haga más directo y tal No cuesta nada votarlo positivamente Y apoyarlo un poquito, ¿vale? Dicho esto, lo pongo por Twitter Lo pongo por Facebook Y vamos a comenzar porque hoy Tendremos tan buena suerte como el anterior directo Es complicado, es complicado No, a ver El anterior directo tuvimos muy mala suerte Yo creo que ya va a ser difícil Superar la mala suerte La mala suerte que no sé vocalizar Del anterior directo Tengo aquí mi botellita de agua Voy a comprobar cómo se escucha Igual me escucháis ahora doble Un segundo Un poquito, ¿vale? Dicho esto Vale, perfecto Entonces, venga Se supone que se escucha perfectamente Un saludito por aquí A Juan30MarPro209 Iré saludando poco a poco A Sebastián Hernández A Evil Black A, bueno A José Luis Díaz Peña Que me dice Juega a Rainbow Pues justo antes He subido un vídeo Si os podéis pasar Os lo agradezco Porque vamos a decir Luego me pedís siempre Rainbow Six Y con la tontería Luego lo subo Y no tiene los 77.777 Pero bueno También un saludito A Mariana Glez Y venga chicos Le he dado al play Esto comienza ya Tocará niebla Hoy no sé Hoy voy a jugar en solitario Voy a intentar jugar A pasármelo bien Disfrutar Y poquito más Que estemos aquí un poquito Luego contestaré algunas preguntas Intentaré activar el chat lento este Para que no salga todo el spam Que generalmente hace la gente Y demás No obstante Para un futuro Lo más posible que haga Es poner moderadores Para evitar pues que la gente Cada dos por tres Este o insultando O cualquier cosa Porque no creo que sea Lo más adecuado Hemos venido aquí A pasarlo bien Yo siempre digo que en mi canal Intendemos estar todos a gusto No cuesta nada tío Que ya somos mayores O si no sois mayores Imagino que tendréis Cierto grado de madurez Entonces Intentad siempre ser buena gente tío Que no cuesta nada Christopher Navarrete No me voy a la escuela Saludos ¿Cómo te vas a la escuela? Pero si Bueno No sé Técnicamente Según me habéis dicho muchos En Latinoamérica Volvéis ahora de clase ¿No? Me habéis dicho eso Es decir Brian Suárez Avalos Nunca me has pierdo tus vídeos Muchas gracias Y ya os digo que en principio No creo que haya problema Porque tanto en España Como en todos los países Creo que a las nueve Es muy buena hora Lo único malo Que pues a mí me parte la cena Por completo Y tengo un hambre Que me estoy muriendo No he merendado No Bueno he comido Una ¿Cómo se dice esto? ¿Qué he comido yo hoy? Ostras ¿Qué he comido tío? Bueno Así he comido pollo Un trocillo de pollo asado Y ya Es todo lo que he comido en todo el día Y posiblemente me coma A los enemigos Porque si no Hijo mío Me voy a morir Por cierto Tengo aquí un policía Super sexy Bum Diréis Uy ese policía Se soy yo Agente Jeta Me llamaban en el colegio Bueno Venga Tonterías aparte A ver si el policía Nos trae buena suerte Es que he estado buscando miniaturas ¿Sabes? Para el directo Y había encontrado esta Pero tenía poca calidad Y pues he dejado el policía ahí Me acabo de dar cuenta ahora Venga ¿Dónde caemos? Yo creo que tal y como está yendo el avión Es muy posible que caigamos En Pochinki Nada más comenzar Y a partir de ahí vamos viendo Porque estamos yendo Fijaos Va a entrar por aquí el avión Ahí está Un saludito a Maverick Rodríguez Tejada Por cierto Pequeño inciso que hago Y lo he comentado en varios directos Muchas veces aunque donéis O lo que sea Intento siempre leer los comentarios Pero muchas veces son mucho donativos O lo que Que no es necesario para nada Podéis no hacerlo Sin ningún problema Y si lo hacéis o lo que sea Que tenéis en cuenta Que intento saludar Pero si estoy en medio de la partida O lo que sea Me es completamente imposible Simplemente que lo tenéis en cuenta Que no es En plan de que soy mala gente En plan de no saluda Porque no quiero No, tío Entiende que Si no, no puedo Llevar el directo a cabo Vale Nos tiramos Y vamos directamente A Pochinki Vale Vamos a Somos policía de Pochinki Si caigo en Milta Pues no tiene sentido ¿Sabes? Al menos Al menos comenzar en Pochinki Vamos a pillar Posiblemente Es decir Las posibilidades de que pillemos Al principio Son muy grandes Eliju Díaz Eres el mejor Un saludo desde México Un fuerte abrazo A México Vale Y caemos Justito En esa zona Y también a ti Evidentemente Vale Caemos, caemos, caemos Y directitos Vale A las casas de siempre Ahora Si queréis No donéis Vale Rex Gamer02 Un fuerte abrazo Y saludo a Tigresa Gamer Porque voy a estar centrado De la partida Vale De momento No somos los únicos En caer en Pochinki Está cayendo un jugador A la izquierda Otro ahí al fondo Más uno, dos, tres, cuatro Y uno, cinco Vale Cuidadito Caemos Y nos equipamos deprisa Sé que hay un tío A la izquierda Vale A por ahí se vamos a ir En breves Mira, mira Ese ha quedado pillado Ay Uy, te has hecho daño Me han contado Ostras Tenemos un tío justo encima Aquí hay un tío Justo encima de nosotros Eh Lo he escuchado Lo he escuchado Lo he escuchado Lo he escuchado seguro, eh Segurísimo Cien por cien No fake HD 1080 4K Vale ¿Esto qué es? Una vara En fin Cojo esto Un poquito de munición del 7 Por si acaso luego Sale la KM Vale Y venimos por aquí Bueno, pues con tranquilidad Bueno, que leche Vamos a ir a saco Si morimos hemos muerto Que siempre vamos ahí En plan de Eh, así despacito No Los policías de Pochinki No van despacito Van a saco, Paco Vale Abrimos puerta Policía de Pochinki Dígame Soy Vegetal Te voy a matar Vale Por aquí Puertas abiertas Bueno, esta puerta siempre está abierta En verdad Vale Venga Policía de Pochinki Queda usted detenido Vale Cogemos el casco Mira la Tommy Goon Pero bueno ¿Cómo iba este señorito? Iba muy bien Mandé, chame Te he pillado aquí Haciendo el tontito Vale El primero que pilla Queda detenido Por la policía de Pochinki Vale Y Martín Bueno, luego leo los comentarios Que si no Me despisto Ya lo he dicho al principio Vale Seguimos por esta zona Y echamos un vistazo Por aquí también despejado A ver Voy a cargarle a Tommy Por si acaso Se tercia la situación Y vemos uno A media distancia Vamos así Con la escopeta Que la escopeta siempre impone O sea Si tú eres Uhhh Espérate Espérate Que la escopeta impone Pero pone más Una escarele Que flipas en colores Como un casco Que te cagas en la bragas Vale Ahí estamos Perfecto Y cargamos Uy Disparos pochinqueros La gente de Pochinki No ha autorizado disparos En esta zona Os lo advierto Vale Necesito un coche Luego si puedo Si sobrevivo a Pochinki Pillo un coche Vale Y ahí es cuando empieza La diversión total Total diversión mix Parece una película Por cierto Va bien en el directo Creo que sí Espero que también se escuche Equilibrado los audios ¿Qué dices? ¿Pero cómo está ahí escondido El tío asqueroso? ¿Lo habéis visto? No me lo creo Tronco De verdad Siguiente partida Ya está Vamos a ir así A decir Tontería Es que la gente se esconde En zonas más absurdas Tronco Cuando juegas en solitario Te cruzas A los campeones más grandes De la historia Eso está Está así ¿Sabes? Y fijaos que la casa No estaba hecha Y el tío estaba ahí dentro El tío miserias Se esconde con una bendita escopeta Siguiente partida No perdemos el tiempo Hoy vamos a ir a saco Y por narices Hoy vamos a conseguir buenas partidas 14.000 personas 14.000 me gustan Muchísimas gracias De verdad Así da gusto De verdad Y por cierto Saluditos a Memeka Oh my god DJ Félix Lucas Canadia Fernando Martínez King Kamikaze Y Memeka Oh my god Ya lo he dicho Vale Pues venga Comenzamos la siguiente partida A ver si suerte Y hay ¿Cómo se dice esto? Y hay niebla Ojalá Estaría muy chulo La gente se parte Es que es casualidad Tronco Que haya un parguel ahí metido Es que es ley de vida Macho Ley de vida En este juego ¿Sabes? Hay veces que yo entiendo Que la gente se tumbe Campe un poquito Pero Tronco Al principio No me seas No me seas Trozo de caca seca ¿Sabes? Es decir Sea un valiente Ve a saco Hijo mío Bueno En fin Desde aquí Un fuerte abrazo A Jorge Moreno Bueno A donado 7,77 euros Muchísimas gracias Saludos de Jeta Gracias por hacerme reír Cada día con tus vídeos Pues un fuerte abrazo Jorge Y muchísimas gracias De verdad No es necesario para nada Os lo digo siempre Pero bueno Tal y como está yendo Youtube No sé yo qué deciros Dentro de poco Igual ¿Sabes? Estoy en la calle ya No pero Es increíble Tío Creo que es de las pocas veces Que está siendo Tan frustrante Para todos los youtubers No para mí en general Sino para los youtubers En general Lo que está sucediendo Porque no El problema es ahí ¿Cuál es? El no da una explicación Tú imagínate Que en el trabajo De tu padre Su jefe Le dice ¿Sabes? Tu padre llega un día Y le dice el jefe Te hemos bajado Pues en ese caso Su sueldo A menos del 70% O te hemos quitado un 70% Y te dice tu padre Pero vamos a ver Estoy trabajando menos Y te dice No, no Estás trabajando el doble Y dice ¿Por qué usted me va Me está quitando esto? Y el jefe le dice Porque me salen las narices Pues eso es lo que Youtube nos está diciendo ¿Sabes? Porque nos salen las narices No sabemos por qué es Pues es lo que hay Vale Vamos a irnos directamente A Pochinki Y venga Se viene lo bueno Pero es lo que hay chicos Hay veces que Mira Yo he enviado un mensaje Ahí Todo bonito A ver si Me dicen alguna cosa Y en cuanto me lo digan Tanto para youtubers Más grandes Como a lo mejor Gente que estéis empezando Lo que sea Pues tranquilos Que os informaré Que me han contado Y cuál es este fallo Vale DJ Félix De J.Félix Un saludo Te he cerrado antes Creo Vaya Vale Y saltamos en breve ¿Vale? En Pochinki 3, 2, 1 Y por favor Que no haya camperos Y vamos para allá Si es que yo prefiero Mira A mí que me mate Un tío Que está En movimiento Nos hemos tiroteado Hemos muerto Vale Perfecto Lo veo genial Pero tío Un tío que está quieto Con la escopeta Detrás de una esquina Madre mía Que te destrozo la vida Uy, uy, uy Policía de Pochinki Caemos directamente En las casas de siempre Pues para variar un poco Vale Y en principio Estoy viendo ahí Algún que otro jugador Uno se me adelanta Vaya, vaya Tenemos un Bueno, bueno Uno, dos Dos que vienen a mis casas Tres que también se acercan Cuidadito, eh Cuidado Uno, dos Uno atrás Otro ahí Ostras Nos hemos juntado Tres tíos En una zona muy pequeña Vamos a pillar En la misma zona, eh Atentos Por favor Que me toque algo interesante Porque si no Uy Vale Cargamos Bueno, tú Vale Poquitas veces se ve esto Vamos a aprovechar la situación No nos pongamos nerviosos Mi niño Vale Mirilla por cuatro Seguimos Estamos en automático, ¿no? Creo que sí Abrimos Necesito una mochila Pero ya Subo al siguiente piso Mochila Ya está Vale Por aquí a la izquierda Tenemos un jugador enemigo Porque lo he visto antes caer Uf SKS Vamos a morir en esta partida En el momento que me toca SKS ¿Sabes? Es muerte segura ¿Por qué? Porque nunca duro con la SKS Demasiado que se diga Abrimos puerta Sé que hay un tío justo detrás Más otro aquí a este lado No han abierto puertas todavía Estas tampoco están abiertas Sospechoso ya Estas sí están abiertas Aquí hay un tío seguro El coche se va de Pochinki Buenísima Venga, fiera Me mata, tío Me mata con un WP Todo el mundo es súper equipado, macho Oh, de verdad Desquiciante Venga, siguiente partida Nada, así Pim, pam, pum, pum, pum Fuera Vale Así que venga Deprisita Nos vamos a la siguiente partida De verdad Esto parece broma Vale A ver Tu compañero en la partida De Fargan Un saludo Te mató Un compañero en la partida de Fargan Ah, pues no lo sé La partida de Fargan Pues no tengo ni idea Por cierto, chicos Mientras Fijaos Es que estoy viendo la muerte Es absurdo Es absurdo, tío Policía de Pochinki Dígame Vale Me está diciendo ¿Se ve con lajo algo? Decidme por favor Si el directo está yendo bien Vale Para comprobar que todo funciona adecuadamente Y de ser así Siguiente Dice la gente ¿Cómo te ha matado? ¿Cómo te ha matado? Uy, oye, sí, hijo mío Es decir La UMP Es lo que tiene al principio Vale Siguiente No, esto es así Vamos a ir a saco Es decir No quiero ir en plan lento Quiero jugar bien Vale Os voy a enseñar un poquito Cómo generalmente juego Para sacar partida Y si hay suerte bien Y si no, pues nada Si nos toca contrasteos Que están también Con las mismas armas que nosotros Pues apague Vámonos Vale Un saludito a Alondra Burgos Venga Vamos para allá Dice la gente Juego de Vegetta Que mala suerte No El día a día ¿Sabes? Otras veces que digo en Pochinki No cae ni Peter Hombre A las muy malas Dice uno Policía, saco, saco Así me gusta Así es la policía de Pochinki ¿Sabes? Policía de Pochinki Ya me entramos Morimos Vamos a la siguiente Pim, pam ¿Sabes? Sin descanso Hoy por narices Se hacen las cosas aquí Voy a coger la botellita de agua Ahí estamos Y bebemos Un saludito también A RexGamer02 A Mateo Salas Vale Dice la gente Se ve con un poquito de lag Igual es al principio Que lo veis con un poco de lag Porque hasta que Como que el directo Se calienta Parece una tontería Pero hasta que Se calienta un poquito Igual lo veis así Pero vamos Que en principio Yo estoy viendo el directo aquí Y funciona adecuadamente Va excelente Me dice Vale, gracias Si, si Yo lo estoy viendo excelente Igual Si os va mal o lo que sea Podéis actualizar la página Para comprobar que va mejor Se escucha bien el audio Y todo Vale, muchísimas gracias Pues venga No, no me digáis con lag Que lo estoy viendo yo ahora mismo Y va perfecto Estoy viendo un tío ahí Sprintando A toda leche con el fuego Y todo va genial Vale Policía de Pochinki Uy, tenemos un Uy, hay un iconito Que es un policía Yo eso no lo sabía Vale, policía de Pochinki Dígame Esto A Pochinki caemos Eh, suben más vídeos De la chica Gigi Pues sí Bueno, de hecho Tenemos ahí un directo De viernes 13 Que es que Yo no sé qué le pasa a la gente Cuando juego con ellos No son capaces de decirme Que se escucha el audio Sobresaturado ¿Sabes? Es decir Escuché el directo de viernes 13 Y según empezaba el directo Estaba mi audio Muy saturado Vale Vicente Rivera Un saludito a Vegetta Eres un crack Muchas gracias Pues saltamos en Pochinki Digo yo, no Pues ya que estamos Seguimos Seguimos con la Con la ley Pochinquera Vamos para allá Es que también Me la estoy jugando mucho hoy Voy a hacer esta tercera en Pochinki Si no caemos un poquito más lejos Y seguimos siendo los policías Caemos por ejemplo En el hangar de Pochinki ¿Sabes? Voy a seguir cayendo En las casas Más conflictivas Evidentemente ahí es O matas o pillas No hay más ¿Sabes? Eddie Martin Amaris Se ve excelente el directo Muchas gracias De verdad que gracias Ya lo he comprobado yo también Que se ve muy bien Así que no hay problema Y venga vamos a bajar Y por cierto chicos Si estáis aquí Y os están gustando los directos Y tal Ya sabéis que estamos haciendo Bastantes últimamente Y si votáis Con un me gusta Pues anima mucho Tío Porque últimamente Este es tremendo Vale Otra vez Nos cae un tío aquí al lado Para variar Para variar Vamos a ver Guapete Te ha contado un secreto Me estáis tocando mucho las narices Todo el mundo cayendo en mis casas Al principio no cae a nadie En estas casas Y ahora cae todo el mundo Venga Como me entre aquí Uh que dio una escopeta ya No me lo creo ¿Tiene escopeta el tío? El tío tiene escopeta eh Cuidado Ahí está Pero chico Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero Tronco Se acabo de caer ahí En esas casas Es un vp Pero es que además me toca un vp Y el tío Llega Llega Se le cruza la virgen maría La virgen maría Jesucristo La virgen maría Estaba ahí San san pedro Vamos Los cuatro gnomos Diréis ¿Qué cuatro gnomos? Los que me he inventado Los cuatro gnomos Todo el mundo ¿Sabes? Cuatro tréboles Tréboles de cuatro De todo De todo se les ha cruzado aquí al amigo Y nada pues con escopeta Y yo M16 y todo Pues nada Venga Seguimos Uy que hay un icono de un policía De verdad ¿Cómo se pone el icono del policía aquí? A ver en el chat Voy a poner yo el emoticono del policía Poned por favor En el chat Emoticono del policía Esto le da un toque ahí especial al asunto Vale Cargamos página Siguiente partida Nada no paramos eh niño Uy que estoy cancelando Bueno Bueno Ahora ya no vamos a caer Nada más empezar Que jaja vegeta nada más empezar Que mala suerte Pues chico Mi día a día Mi día a día Luego Tengo partidas Os digo en serio Que tengo partidas espectaculares grabadas Que las veréis Uy me está diciendo Willy Que si cenamos Pero si estoy haciendo directo Willy Vamos a ver Estoy En directo Vale Ahí estamos Entonces Bueno Que luego Tengo partidas ahí espectaculares Que flipas en colores Que ya las veréis Ya las veréis Pero bueno Estamos yendo a saco Estamos yendo como hay que ir Se ha acabado la tontería Porque hay muchas partidas Que estamos jugando últimamente O muchos vídeos Que estoy viendo yo en Youtube Es como Caen a tomar por saco Tal Muy lento No Mira vamos a saco Pa Si pillamos Venga siguiente partida Tirando Siguiente partida Tirando Así Y así es como son las partidas De verdad Así es como se aprende Y como se juega Quedo muy bien en directo De viernes 13 Me llamo Felipe Y tengo 14 años Te admiro mucho Muchas gracias Felipe Deja de donar ya Por favor Que ya me estoy sintiendo hasta mal Pero Yo digo que Que en serio Es decir Las partidas son así No penséis que nadie es aquí El más pro del mundo Muchas veces caes tío Si vas a las zonas conflictivas Es lo que hay Pero La única forma de conseguir Que haya partidas buenas Es caer en zonas de estas Que hay veces que a la primera te sale Otras veces pues tardas 4 o 5 partidas En salir de ahí Pero cuidado Que si sales Se viene Bueno chicos ¿Dónde vamos a caer? No mira Voy a cambiar Voy a caer Aquí En la ciudad de agua Que ahí suelen caer también jugadores Pero bueno Juan Andrés Cardona López Es que ahora mismo No pasa por Pochinki Lo veis Pochinki queda aquí Y el Oh pasa ahí Ahí Mita y mitad 50-50 Ey quedaría muy bien Willy Ah tío Luego lo intento leer ¿Vale? A ver Último intento en Pochinki Si no ya Se acaba Es un crack Vegetta saludame Un saludito a King Kamikaze Y saltamos Yo no sé ni dónde está Pochinki Aquí Vale Pues venga Ah y sabéis que faltaba Ya está Pochincardo Ahí lo llevas Ahora sí que sí chicos Ahora sí que sí Se viene Pochincardo está con nosotros Po-po-pochinki Todos en el chat Cantarme la canción de Pochinki Por favor Vale Un saludito a Nor247 Vale Y a sus hermanos también Podrías haber puesto el nombre de tus hermanos Y ya aprovechábamos Otro tío que me cae en las casas Tú tío Voy a cambiar de casas Porque ya me estáis tocando la moral Voy a irme de estas casas Y el Vegetta nunca caes aquí Ya lo sé Pero es que he visto lo visto Ahora se va el tío Ahora se va el tío El que está cayendo aquí se va Qué gracioso es Vale Caemos Y se viene Además que tenéis en cuenta una cosa Que cuando estoy haciendo directo A la hora de jugar No juego con la calidad Que juego habitual Es decir calidad de De grabación O digamos de fluidez del juego Es decir Se me ve como más lagueado No es como las partidas normales Ahí estamos Cogemos esto Cogemos esto Tenemos la escopeta ¿Sabes? Y justo que tengo escopeta No me cae nadie al bendito lado Si yo fuese El que no tiene la escopeta ¿Sabes? Llegaría yo en plan de Uy a ver qué hay en esta casa ¡Tasca! Escopetazo en la cara Pero soy yo Y no me viene ni Peter Mira Casquito nivel 2 Vale Se lleva en el coche Ya está El típico que cae Se lleva en el coche Y ha ido muy buenas Abrimos Cinco Cinco cartuchos tengo Por aquí despejado Salimos No me matéis Por favor Dejadme jugar Cinco minutos Dejadme disfrutar de las vistas Un saludito a Cristiano Omar Cortes Directo de Rainbow Six Tranquilos que algún día lo haré Vale Por aquí despejado Vamos ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Ay bendito lag! Abrimos Increíble Las casas más chetadas de la historia Uy si es que solo hay vendas Solo hay vendas Espérate Que ahora sale de aquí Terminator Segundito Vamos a abrir la puerta Terminator ¿Estás aquí dentro? No parece que no está Igual yo soy Terminator Y no lo sabía Espérate O igual no Porque vamos a morir en breves Vale Granada Automático Po 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 chinky Me cago en todo Vale Agente Vegeta Subimos Segundo piso No habrá nadie campeando Por si acaso ¡Suuu! Hubiese muerto Vale Cogemos M16 Más munición Vale También no paro de hablar Y en este juego hay que escuchar Vale Estamos fuera del punto Como no Como no Algo positivo nosotros Vale Uy Esta empuñadura Me viene de perlas De Enderman ¿Lo veis? De hecho cuando abro el inventario No sé si os fijáis Cuando estoy grabando Estoy haciendo directo Me va con un segundo de atraso Y es súper incómodo Tío Machete me lo llevo Por si acaso tengo que cortar el cuello alguno Vale Mirilla a punto Bien Vale Hay uno en esta casa de enfrente Creo que hay uno ahí O ahí O aquí Son las dos opciones Seguimos sin chaleco Estoy por coger la gasolina Cojo la gasolina Por si me matan Me quemo el cuerpo Estoy muy loco Puertas abiertas aquí No Yo solo quiero Analgésicos Analgésicos Tío Vale Por eso no abro el inventario Es decir No puedo jugar Abriendo inventario Bueno Ya estamos Ya estamos Ya estamos Pero tronco Pero tronco Mira se acabó Se acabó las tonterías Mira Me han tocado Ya no vuelvo a caer en Pochinki Lo siento mucho Es decir Paso de caer en esas casas Me están tocando la moral A unos niveles insospechados Eh Jue macho Que pillamiento Tronco Que bendito pillamiento Que mala suerte tengo en los directos Os juro Que creo que soy la persona Con más mala suerte En los benditos directos Ni le escucho tío Ni le escucho Mira 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 Se ha colado por ahí Como si nada Como Pedro por su casa Me ha disparado Ya está Toma ya Toma ya Ya está Eh Dice Martinita Martina Quintana Que se va Que tiene que ir a estudiar Bien Estudia Es importante Madre mía de verdad Que asquito Que asquito Como me cabreo eh Por favor Dad me gusta Para 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 Vamos Intentar ahí dar un poquito de suerte Cada me gusta Es una piquita de suerte A ver en esta necesitamos Toda la suerte del mundo Así que Al menos 30.000 me gusta No tronco Es que no es normal Es que voy a coger la botella de agua Y se la estampo en la cara Me estoy cabreando No sé si hay opción De poneros aquí Una partida que saca hace un momento Tengo una partida que he grabado hace un momento Y si tengo aquí a Pochincardo este Pochincardo no nos trae más mala suerte Vale Tengo una partida Grabada hace nada De hoy 8 bajas Tengo otra partida que me he grabado hoy Antes de este directo De 6 bajas Y he quedado también Segundo por ahí La de 8 bajas He quedado En segunda posición también De hecho Y he matado A 6 o 7 con el coche Exagerado Exagerado Ya está el típico Parguela Que pone Uy Que man tan malo El Felipe Lugo Venga Felipe 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 mira Bloqueado Por listo Ala Si es que Por listo No te he bloqueado Solo de que comentes en el chat Te he puesto una Un pequeño bloqueito De unos segundos Por listo Vale Pero no Pero es que Hijo mío Si caemos Caemos así a saco ¿Quieres que con una partida más así? Pues mira Ah ¿Qué me está hablando aquí a Lesbi? Ah que le he dicho a Lesbi que se tenía el ¿Cómo se dice? El vídeo A ver El vídeo este de Carmelani me ha dicho que no Se ha acabado Pochinki Se ha acabado Pochinki por hoy Vamos a caer Bueno que leches No Vamos a caer en el hangar de Pochinki Lo he dicho antes Si no pues caemos en el hangar Nos equipamos Y vamos poco a poco Porque es que ya estoy yendo a saco Y ya no puede ser Se ha acabado y tan a saco No entiendo De verdad que no entiendo Oh tío Escucho un hombre Me escucha a mi delante Se baja justo a la casa que estoy yo Bueno espérate Ah no puedo girar el personaje Ahora No No me gira Ahora me gira Oh chaval Vale vamos bajando Poco a poco Ah si es que tenéis que tener en cuenta Que no es lo mismo jugar Solo que en directo En directo Cualquier persona que vea A no ser que sean los pros estos que hay Muchas veces Que flipas Pero por lo general A mi no me va igual de bien Bueno pues nos cae un tío aquí Que narices cae en el bendito hangar de Pochinki Pues este hombre Pues este hombre Nos cae en el hangar de Pochinki Pues cae ahí Yo me voy directo al hangar A ver atento Le toca una sartén Le toca un arma Ahí está el tío Que pasa fiera Ahora nos vemos Seguro que te ha tocado de todo Mochilita Venga Por aquí Ni un arma Ah munición Munición por hacer la gracia Que bien Tengo munición Vale cuidado Que hago yo ahora con mi vida Es decir Este tío ya está equipado Me voy A ver si encuentro un coche Bueno 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 Tronco Ya estamos Ya estamos Al tío Le toca de todo A mi Me toca una mochila Parece que la vuelta al cole La vuelta al cole Como me persiga Me voy por los setos Seto Jeta Madre mía La policía de Pochinki No quieren policía en Pochinki Al parecer hoy Madre mía Will Smith Dame suerte hijo mío Vale Vamos a bajar ¿Dónde bajo yo? Si es que no sé ni a dónde voy ya Voy a intentar ir a la iglesia A ver si el señor nos protege Señor Protégeme Necesito una segunda oportunidad Empieza a disparar el tío De la nada Ahí está Estoy viendo la iglesia Espérate Espérate Que llega Pochinki Tontamente Por el lateral Vamos a Pochinki Tío ese nos ha echado ahí Cosa mala Ha dicho Vegetta Hasta aquí hijo mío Pues y sin nada Vamos sin nada Vale Soy de los veteranos Marcos Te sigo desde zona Minecraft Con el mod de sangre Vale Tenía 7 millones de abrazos Uy 7 millones Un abrazo Un fuerte abrazo tío Muchas gracias Por acompañarme Tantos años Porque ya ha llovido desde eso Pero bueno De verdad que se agradece De hecho El mod que usé De zona Minecraft De Blood Magic Es el que está usando ahora Willy Creo en En Karmaland Alguno por aquí Que me vaya a matar Es decir Voy a coger una pistola Ya en plan Wow Tengo una pistola Wow Soy el más duro del lugar Oh mira AKM Bueno Algo es algo Abriremos esta puerta Y habrá un tío aquí esperando Vamos mal No Lo siguiente mal Un casco Vale Me tomo la Es que no No me merece la pena A ver si encuentro vendas Subimos Y tenemos otro Vale Nadie me dispara Ni por la iglesia Ni nada No Venga Seguimos Con cuidadito Que aquí ya no me fío un pelo Nos adentramos en Pochinki No sé Como siempre acabo aquí O porque soy el policía de Pochinki Pero Al policía de Pochinki Le están poniendo fin hoy Vale Todos los muros que no se pueden saltar Me los como yo Hasta esta zona Como vea El de antes de la pistola Ahora sí que le destrozo Entramos por esta puerta Cuidadito Voy a dejarla Ya me conozco La fiesta Como va No me lo creo ¡Tronco! ¡Tronco! No me lo estoy creyendo Pero ¿Quién narices se mete? ¿Ves que estoy flipando en colores? Si no les escucho Voy a subirme Voy a subirme el audio Ahora mismo Lo tengo que me peta la cabeza Me peta la cabeza Pero si no he escuchado a nadie No he escuchado ni a Peter Pan Tronco ¿Quién narices está en esta casa campeando? Si no ha hecho No ha abierto ni puertas El miseria no ha abierto ni puertas Si está ahí quieto Por favor Vegetta Tranquilízate 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 Porque estoy flipa Uy pochín Que hoy como nos está tratando chaval Uy pochín Míralo Si le he metido balas Hasta en el carnet de identidad Que está su madre diciendo Si es que me ha asustado y todo Si es que me ha asustado y todo La gente se parte Se parte porque dice No puedes tener tanta mala suerte Hijo mío Lo sé Lo sé No puedo tener Ay señor Eh Os digo una cosa Yo me pongo Escucha, escucha Escucha una cosa Yo cojo Y si quiero tener malas Yo ahora mismo Me voy a un tío por la calle Y le digo Mira Te pongo mis partidas Te doy Cuatro mil euros Si no consigo matar ni uno Y el tío coge y dice Es que Pues toma Cuatro mil Cuatro mil Venga me los ha puesto Y los pierde ¡Niebla! Claro Aquí estaba el revulsivo Ahora viene la niebla ¡Oh gente! Venga Treinta mil me gusta Por la niebla Entonces tío No es normal No es normal Tanta mala suerte Con Willy nos pasó lo mismo ¿Os acordáis el directo con Willy? El directo con Willy Nos pasó exactamente lo mismo Si es que solo ha habido un tío Solo ha habido un tío Solo ha habido un tío Que hemos conseguido ¿Sabes? Ver cara a cara Solo un tío cara a cara Ha habido un enfrentamiento Todo lo demás es como ¡Pum! Soy Dinamo ¡Hala! ¿Sabes? El Dinamo este Me acabo de presentar aquí El hermano de Biscoprefil ¿Sabes? Me he presentado aquí Como un ente de la nada Y tengo una escopeta Vegetta Te voy a partir la jeta Así funciona esto Así funciona Bueno la gente por lo menos Se está pasando bien Me alegro Vamos a ver En mis directos La intención es que lo paséis bien ¿Sabes? Es decir No es en plan de ser el mejor Evidentemente vamos a ir a pulgar Una buena partida Porque sí Porque por mi nariz Es que hoy se hace ¿Sabes? Pero igualmente Hay que Hay que ¿Sabes? Hay que jugarlas Hay que jugarlas Porque no me queda otra Venga Desde aquí Un fuerte abrazo también Vale Bueno Ya no me da tiempo Venga Empezamos esto Empezamos Se viene ¿Eh? Niebla Niebla Como Como ahora mismo ¿Sabes decir? ¿Sabes qué es lo bueno de la niebla? Que como técnicamente Ya no vemos a los jugadores Ni dentro de una casa Ponme niebla Para tampoco verlo fuera ¿Sabes? A ver Caemos en Pochinki Venga Vamos a caer en Pochinki Yo que sé Ya no sé si irme a esto No ¿Va? Que narices Hombre cobarde Me decía mi abuelo Ponedlo en los comentarios Por mi abuelo 3, 2, 1 Ya Hombre cobarde No conquista Mujer bonita Y por mis narices Que en Pochinki Salimos con vida Ya está Esto es lo que hay Y con niebla Más difícil todavía Vamos a hacer que estamos grabando Un gameplay Imaginaos Esto es lo que hago Siempre que saco una partida ¿Eh? Este es el proceso Generalmente digo De forma permanente Para saber vocalizar bien Hacer las cosas De forma permanente Hoy comenzamos Cayendo directamente En Pochinki Mucho cuidadito Porque al parecer No somos los únicos Día con niebla Y entre la niebla Aparecerá Vegetta Y te partiré A la vegeta Vale Uh chaval Está cayendo justo en mi casa Que bien Vale Cuidado Tenemos un tío aquí Te voy a destrozar la vida Chaval Te voy a destrozar Estoy muy loco Estoy muy loco Que he perdido Cuatro partidas seguidas Un chaleco Me toca un chaleco Que se me daguea esto Una mochila Dios mío Pero yo coge la mochila Pero que coge La puerta ahora Tronco Tengo una mochila La vuelta Y aquí tengo una mochila Nivel 2 Y dos horas coge Y no me coge la mochila Nivel 2 Vale Subimos Chaleco Que bien Algún arma Así en plan locura Ni un arma Una casa entera Ni un arma Ni un bendito arma Estoy muerto Estoy muerto Ya me contarás Que hago yo sin arma Y aquí tengo un tío Ese seguro Que le ha tocado todo Uuuu Te destrozo Y me ha salido otro por la puerta No Ya tenemos uno con escopeta En el segundo piso Pero tronco Adiós muy buenas Me está persiguiendo alguien Pero que lag Ven que te estampo Ostras Pero tronco Pero que me estás Pero estáis viendo esto Por dios Por dios Estáis viendo esto Estáis bendita No sé No sé que está pasando No sé que está pasando Tenéis el número De un doctor Es decir Os comento una cosa Es decir Sabéis esto Que estás A punto de tener un infarto Y lo presientes Lo presientes Que mal va Dice uno No fastidie Mira me lo ha dicho Carlos Leiva No No me lo creo Carlos Que mal vas Ay Hombre cobarde No conquista Mujer bonita Pone una hora Hombre muerto Tampoco la conquista ¿Sabes que voy a hacer? Cancela Cancela Ya no cancelo Ya entramos en partida Vamos Siguiente Y total El pillamiento Que se venga Hombre cobarde No conquista Mujer bonita Ni hombre muerto Tampoco Bueno a no ser que sea ¿Sabes? Que le guste la necrofilia A la chavala Tampoco conquista Mujer bonita ¿Estáis viendo Lo que me está pasando ¿No? Una casa entera No encontramos Ni un arma Bajamos Y vemos un tío Por la ventana Bajamos Vemos a un tío Saliendo por la puerta Vamos a una casa Nos persigue uno Con escopeta Y en la casa Había otro Que ha salido Por la otra puerta Y el que estoy Dando yo puñetazos Me vengo por detrás Y escometazo ¡Ole! Se acabó Pochinki Por hoy Tampoco te creas Es que tampoco Creo que sea por Pochinki Es decir Que estamos teniendo Una mala suerte Que te cagas en las bragas Chicos Vamos a intentar Venga Porque ya sabéis Cómo va YouTube Llegar a 37.777 me gusta Diréis No se ven los 777 Ya los pongo yo Eso es de gratis Los pongo yo Pero venga 7.000 me gusta Tío Vamos hoy a intentar Petarlo ¿De acuerdo? Para hacer más directo Porque hoy me lo merezco Hoy me estoy mereciendo El cariño de la gente Porque estoy Es el pillamiento padre ¿Sabes? Igual Policía de Pochinki Dígame Tengo que contestar Estoy muerto Ya está Policía de Pochinki Dígame Muerto A tomar por saco Cogemos aire Todos los mocos para dentro Venga Algún doctor El doctor Bonilla Al que le cuelga la colilla Pues por favor A ver si el doctor Bonilla Me da suertecilla Venga A ver si podemos ir para allá Vamos a ver Vamos a ver Pochinki Tú y yo tenemos Tenemos un que hacer ¿No? Es que Es que Sé que Sé que ahora mismo Caigo en este pueblo En este pueblo Y me van a caer 20 personas Porque lo sé Porque lo sé Porque lo sé Porque estoy teniendo Muy mala suerte Seamos positivos Vale Yo creo que necesitamos Al agente Paco Ahí está Agente Paco Ahora sí Ahora los policías Están con nosotros Venga El agente Paco Sabe lo que se hace 3, 2, 1 Pochinki No me canso No me canso Pochinki Esto ya es algo personal Vamos a caer en Pochinki Vamos a hacer el destrozo Que nos merecemos Leches Venga ánimos en el chat Por favor Quiero un poquito De me gusta Que se noten los likes Para la suerte Yo creo que es porque Hay pocos likes No, es broma Es que si tienen Mala suerte Que te cagas Bueno, por lo menos Ahora hay coche ¿Sabes? Ahora hay coche En el hangar ¿Cuántos estáis cayendo aquí? ¡Uno! Espérate, espérate Que a este le va a tocar El desayuno entero Uno Yo caigo en parla Para variar Vale, está cayendo al edificio Yo caigo en el hangar Veamos que me toque en el hangar Veamos que le toque en el edificio He empezado a automotivar directo Me estoy desmotivando Escopeta Vale Cuidado que tendrá este un AKM Un SKS con mirilla por 20 Ocho obturadores Ahí está, ahí está ¡Pero me cago en todo! Así te lo digo Pero me cago en todo ya Si es que no puedo ir ni a por ellos Tu tío, ya está Pochinki ya ha pasado una mejor vida Paso de caer en Pochinki Popo Pochinki me dice la gente Mira, 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 mira Estoy viendo el directo Estoy alucinando Míralo, míralo Se asoma por la bendita ventana En el último segundo En el último segundo Se asoma por la ventana Me pega cuatro tiros Y estoy muerto Y estoy muerto Y estoy muerto Mira Las lágrimas me están cayendo por Agente Paco Usted está muy serio Usted es un crack Agente Paco Parece ser que no puedo ser policía Yo solo quiero Mira, chicos Yo solo quiero ser policía Os digo una cosa Yo Si es que soy buen chaval Os lo digo de verdad Soy buen agente No me merezco esto Agente Paco Te voy a poner en grande Tú sabes Mira, qué mirada el vacío tiene Tú le ves a este hombre Y dices Este es un tipo duro Este es un tipo duro Tiene una M4 Tipo duro Pero claro Luego me ves a mí En medio de un hangar Con una mochila Y no No puedo hacerle competencia Al agente Paco Tú ves al agente Paco Y mira la nada Pensando en todo Míralo Ahí está Qué guapo Qué cara más cuadrada Más americano el tío ¿Sabes? Más estadounidense Mejor dicho Agente Paco Te queremos Te voy a llevar aquí como motivación Te voy a dejar aquí En la parte de abajo Agente Paco Te lo mereces Todos, todos un me gusta por Paco Compartid el vídeo por Paco 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 estaría feliz Yo, yo, mira Solo quiero que Paco Este orgulloso de nosotros En una partida Que no muramos los primeros Estaría bien Así en plan locura Hola, ¿cómo estás? Dice la gente Paco, Paco Te queremos, Paco 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 Paco, Paco Eh, ¿dónde vas a caer? Pues mira Voy a caer a tomar por saco ¿Os gusta este pueblo? Yo en cuanto vea un coche A ver si veo un coche por aquí cercano Atentos Atentos A este sí Atentos que aquí va a caer alguien Mira Me tiro Vamos a ir en coche Ha sido en coche en Pochinki Ha sido en coche Y se acabó la tontería Mauricio Un saludo, hijo mío Muchas gracias Un saludo a Mauricio Castro Vamos, Vegetta Tus ánimos me dan vida Un coche Estoy buscando un vehículo Por aquí hay algún vehículo cercano Ni uno solo, ¿no? Vale ¿Por qué esperaba yo que hubiese un vehículo aquí? No ¿Alguno viene? No viene nadie Oye Ahí hay un coche No hay coche, no hay coche No hay coche Vale Un saludito a Andrés Ochoa Bueno Pues estáis viendo que los directos No son los nuestros, ¿no? A ver Caemos en Pochinki Dere, Vegetta Esto no es Pochinki Esto es Pochinki Es que ha cambiado mucho Con la última actualización De verdad Unas cosas más extrañas Hace el juego Estamos en Pochinki, chicos Mirilla por cuatro Mira, tú, igual Viene bien Caer a tomar por saco, ¿sabes? Vale Una granada ¿No seré yo el más duro del lugar? Pues sí Porque no hay nadie Vale Atentos, ahora viene el punto Va a estar en Parla Ya lo digo yo Entramos Mochila Empezamos como siempre Una mochila guapa Uff Un botiquín Que lo necesitaremos Vicente Saludame Vegetta También a tu hermano Emiliano Un saludito a tu hermano Emiliano Mi abuelo tenía un amigo Que se llamaba Emiliano Se murió Pero no ¿Qué decir que tu hermano se muera? Que se morirá Pero dentro de unos años ¿Sabes? Cuando crezca y eso Vale Me dio un merengenal Es que el amigo de mi abuelo Estaba muy mayor No sé de que murió la verdad No me acuerdo que me dijo Vea el funeral de Emiliano Digo, ¿qué es Emiliano? Y me dijo pues Emiliano Un amigo Que ha muerto Vale Ahí estamos Digo, ya abuelo No creo que vayas al funeral Y sea su fiesta de cumpleaños Vale Cargamos Y entramos aquí Bueno Increíble, ¿eh? Ahora escopetas Y todo lo que quieras Si es que ahora Todo lo que quieras y más Ahora también vamos a corta A corta distancia Estamos fuera del punto ¿Dónde? Espérate En Parla A tomar por saco Pues necesito un coche Sabes tú como te digo Y deberíamos ir justo en la dirección contraria Por ahí al fondo Pero voy a irme a esas casas Porque si no hay coche Igual hay lancha Y a mí me vale la lancha Y a mí me vale la lancha Estoy viendo que No sé por qué Me huelo que capaz De que me atropelle a alguien por aquí Diréis Vegetta Es que hoy Me creo cualquier cosa ¿Habrá caído alguien En el pueblo más lejano De la historia Que está ahí enfrente? Espérate Que no lo encontramos Que no lo encontramos Poned en el chat Si creéis que aquí va a estar Jesucristo Superstar Con una equipación de la leche En el último pueblo Dejado de la mano de Dios ¿Sabes? Y diréis ¿Entonces cómo es Jesucristo? Pues yo qué sé Vale Caemos aquí Vamos a este pueblo Intento lutear Deprisa Además muy deprisa Y luego buscar un coche Por toda la autopista Porque si no No salimos con vida Ni salimos con objetos No puedo subir Por favor Por favor Solo quiero un poquito de amor Solo quiero un poquito de pasión Darte a tu corazón Un poquito de vida Un poquito de amor Voy a ir con la escopeta Porque Porque me conozco esta historia Vale Un saludo a Gabriel F Un casco Nivel 1 Tampoco te creas que Van a estar aquí tirando cohetes Casco nivel 1 Una ballesta Muy bien Una ballesta Es que Es que Subimos Siguiente piso No me canso De esperar a alguien Por esta zona Como veo una puerta abierta Es que me suicido Os lo digo en serio Me salgo de la partida Como veo una puerta abierta En este pueblo Que esta Vamos En a tomar por saco Bueno Pero espérate Es que no encuentro nada Uff No un UMP Pues demos gracias al señor Lo máximo Que 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 Acabo de tener Voy a decir Vale Abrimos Un casco nivel 2 Bueno Bueno Es el momento donde muero Ahora justito Hay un tío apuntando aquí Y me vuela la ca... No Todavía no Venga Me están dejando un poquito de tregua El juego Me está diciendo Diviértete Vegetta un poquito Lutea como te lo mereces Por esta zona Disfruta del momento A ver chicos Cuidado que igual hay alguien Tu 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 No Es el pueblo fantasma Vale Mochila tal Un chalequito necesitaría Mirilla de punto Bueno Pues si es que es lo que os digo Tenemos que caer en sitios así Para Para lutear Una mochilita Nivel 2 Bueno Poquito a poquito Vale Esto por aquí Venga Y por aquí despejado Vale El agente Paco está dando suerte Agente Paco Todos te creemos Siguiente casa Que viene a ser el granero Echamos un vistazo Y buscamos lancha Que espérate Que no va a haber lancha Ya me conozco yo la historia Uff Me emociono Con ver esto Vale Cargamos arma Bien Echamos el último vistazo A esta casa Antes de irnos Porque ya del punto Nos viene Nos viene y nos pilla ya Vale Despejado Subimos Siguiente piso Ay señor De verdad Increíble Increíble 61 con vida Somos unas máquinas Somos unos auténticos cracks Dios mío Coge este arma por favor Carga Y coge esto Vale Listo No vamos ya Es que ya paso de hacer más de esta casa Porque Necesito una lancha Bueno Tú que no hay lancha Tú que no hay lancha En el embarcadero Vamos a ver Que fumada es la de hoy Vale Esprintamos Por medio del campo Si alguien me quiere disparar Soy un blanco fácil Me estoy moviendo Mira Matadme Os pido el suicidio Ni una lancha A la derecha Ahí Ahí se genera una lancha mínimo En una distancia De dos hectáreas Pues no Hoy No es el día Vale ¿Cómo va el directo? Irme diciendo un poquito Si os está gustando al menos Lo estáis pasando bien Que es lo importante Porque Hoy Tampoco esperéis mucho más Fijaos que os he dicho Bueno Las jugadas en coche Que me estoy marcando Es increíble Yo creo que toda la suerte de hoy La he gastado en las partidas Que me he grabado antes Que la vais a ver durante la semana No os preocupéis Bueno Si Youtube va bien Igual la veis Si no pues Pues igual no O sea es decir Ya sabéis como funciona esto Y venga A ver si En el puerto Italiano Al pie de la montaña Que vive nuestro amigo Marcos En una humilde morada Veremos si aquí a la derecha Tenemos una lancha Ni una lancha tío Ni una Una lancha ¡Ay la leche! Vale Puertas abiertas Alguien ha caído aquí Pero que estáis locos ¿O qué pasa aquí? ¿Quién ha caído aquí? Ya veréis tú Que voy a la lancha Y me peta el culo El tío que está por aquí Pero ¿Quién narices Está tan loco como yo? Yo creo que a este Le ha pasado lo mismo que a mí Ha pillado en 20 partidas Y ha dicho tú Voy a saltar A tomar por saco A ver macho Yo solo quiero llegar a la lancha Y irme Mira Tampoco te pido No No me des mucho Es decir No quiero ni dispararte Quiero irme a la lancha Y ser feliz También estoy yendo por medio El muelle Madre mía chicos Que conseguimos la lancha Vámonos Para mí esto ya es una victoria Conducimos barco Ya está Se huelen los me gusta Vegetar es un maquin Y ya nos quedamos por aquí Y espero que os haya gustado el directo El próximo día Nos vemos con más Disfrutad del momento Sed felices Y comed perdices Vale De la base militar Saldrá 100 y la madre Cambio de servidor asiático Al europeo Ah que estoy No no Pero si no estoy en el asiático ¿No? Igual estoy en el asiático Y estaría justificado ¿Eh? Igual va a ser ese el fallo Es que claro Estamos jugando en servidores asiáticos Vegetta que está jugando en un europeo No Asiático Asiático Lo ha dicho este chico Lo ha dicho Milo Yo creo que ese es el problema El servidor asiático Chicos Ya decía yo Que algo estaba fallando El servidor europeo Sale más escopetas Y más cosas A la primera En el asiático Es que le gusta más ir a A palos Bueno pues nada Debe ser que no hay ninguna subida posible Por esta zona ¿Eh? Caminata en lancha ¿Me vas a decir en serio? Que no puedo subir por ninguna de estas piedras Bueno, bueno, bueno Bueno Ah, seguimos avanzando Vale Por aquí ¿No seré yo El guardacostas De Pochinki? Sin haber caído en Pochinki ¡Guardacostas Jeta! Hemos llegado Quiero atropellar a alguien Necesito un vehículo Quiero atropellar a alguien Y ser feliz ¿Sabes? Con el atropello Y decir Toma Te he atropellado Ya hoy he hecho el día Mi destino solo era atropellarte a ti Y ya está Vale, en principio despejado Ni un coche, macho Sería en medio de la estepa No hay un bendito coche Ni un coche, ni una moto Igual hago autostop aquí, porque Me voy a la casa de ahí enfrente Ahí a veces se genera un coche, ¿no? Por ser optimista Es que, es que, es que Es que como no hay coches, macho Es decir No entiendo en esa vida Vale Puertas no abiertas, coche destruido Un coche destruido Vale Bueno, bueno Parece que estas casas no están abiertas Parece Cuidado Oro parece, plata no es Entramos aquí En la estepa Espérate tú, que me hay un tío campeando En el segundo piso Y me pega el susto de mi vida Que lo estoy viendo, ¿eh? Que hoy, hoy, hoy me lo creo Hoy me lo creo Poco veo yo abajo Puñadura vertical He empezado a ponerme cosas porque Vale, me iría a punto En puñadura vertical Por ser buena gente Subimos Por favor, dime Por favor, dime ¿Quién estás aquí? Vale Sale con nivel 2 Ok Ahora Si encontrase un coche Sería muy, muy feliz Destino Estamos haciéndolo bien Estoy cumpliendo con lo que me estás pidiendo Y ahora solo te pido Que cumplas tú, tu parte Que es dejarme con vida Y hacer que me aparezca un coche cercano A poder ser Por aquí Tampoco pido Tampoco pido un Lamborghini Con que me des un Un Dacia Mira, que yo me conforo Que soy muy, muy humilde Se para Una llamadita a Fargan Creo que Fargan Está justo que acaba de llegar de un viaje Ahora en coche Y no le quiero molestar Que está alcanza el pobre Vale Mochila nivel 2 Y Woody está cenando Si es que yo creo que el problema Es que no he cenado Cuando ceno Estoy más fuerte Podríamos coger el cargador Si es que no Seguimos Si es que no Si es que necesito matar gente Sin más Hay un coche también destruido Para variar No va a haber un coche aquí Que esté bien ¡Eh! Cuidado El punto En la otra punta Voy a hacer esta casa ya por ¿Sabes? Por hacer Gasolina Yo nunca pierdo la esperanza Algún día conseguiremos un coche Vale Abrimos por aquí Despejado Disparos No van con nosotros Somos gente de paz Mira Yo te lo digo Soy más bueno que el pan Vale Seguimos por aquí 41 con vidas Se están poniendo finos Diré Vegetta Busca un coche que vas a morir Lo sé Tío Está todo vacío Están vacías las casas Están vacías Mochilas de nivel 2 Hoy debe ser que la vuelta al cole Y han puesto la actualización de la vuelta al cole Y son todo mochila nivel 2 Marquitos Como osos Como osos Pedir un coche Uy 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 Acaba de haber un coche y un tío Un coche y un tío Aquí se viene Bueno El otro con silenciador ¿Y con quién te disparabas tú? Por curiosidad Estoy disparabas con alguien ¿No? Pues mira Me da igual si alguien No fastidies tío Está ahí escondido Está tumbado Me voy a cagar en todo La leche No pasa nada Ya sabemos que la clave Es no caer aquí No caer en Pochinki Ya está Esa es la clave Tiene narices Si es que Si es que Si es que La gente tumbada No pasa nada Bien Hemos perdido Agente Paco Nos ha dado Fuerte Fuerte Ya no sé hablar Nos ha dado suerte Agente Paco Nos ha dado suerte Siguiente partida Agente Paco Tú puedes tío Te ponemos en grande Paco tiene una canción Diréis ¿Cuál es la canción de Paco? Se viene Paco, Paco, Paco El agente Paco Mete tiracos Paco, Paco Paco, Paco Menudo truñaco Paco Ya Ahí os lo he dejado Nada De gratis Podéis ponerla Está en Spotify La podéis buscar Se llama el agente Paco El agente Paco Te paquea Vale Ay señor Venga Está bien chicos Si la cosa es Si caemos En zonas un poco más lejanas Tuviésemos un coche La verdad que hubiese sido Un buen punto a favor Ay señor Vegetta Que dice uno Se quita el Mejor cae en Rozzog Si también es una opción La verdad que me gusta También ese pueblo Bastante Oficial Vegetta en camino Madre mía La canción de Paco Ah bueno Voy a quitar esto Que no sabéis Dónde está Estamos a punto de empezar La siguiente partida El agente Paco Madre mía Que hombre Que hombre El agente Paco Me gustaría cortarle la cabeza Solo para poner La cabeza de Paco Está todo motivado este policía En verdad Como en plan de Dios Soy el amo Vale Pues chicos Se viene 38.000 me gusta Venga Queremos llegar a Mira Hacemos una cosa Si llegamos A 47.777 me gusta Caemos de nuevo Buen Pochinki Hacemos el intento De Pochinki Y de nuevo A lo bestia ¿Sabes? 47.000 Está bien Porque es viable Vaya No es una locura Ni nada por el estilo Venga Ah mira lo del server Me han dicho Ah leches Es verdad Pues no le mira Voy a salir Voy a caer esta De acuerdo Porque si puede ser el server Si puede ser el server Que estemos en otro servidor Mira lo del servidor Mira lo del servidor Me está diciendo la gente Puede ser macho Porque si que estamos metiendo Muchos tiros Pero vamos que tampoco estoy seguro Que puede ser que También es que estamos Teniendo mala suerte Tampoco es Mira me ha dicho un suscriptor Caen Mira Te voy a hacer caso Tío Me ha dicho que caigan En el Rothock Y nos vamos para allá 3, 2, 1 Ya sentamos Venga Tomar por saco Nos vamos directos A Rothock Madre mía Se viene Está tomar por saco Ahí si que es cierto Que siempre hay un coche En la autopista Eso si que es verdad Un punto muy a favor Venga si la cosa es Tener un poquito de suerte Y listo tío Fijaos ahí En medio del campo Hemos encontrado dos tíos A uno lo hemos enchufado Pero el otro es que no sabía Donde estaba Sabía que había otro jugador Pero no tenía ni idea De donde leches estaba Vale Y caemos Pueblo de Rothock Cae otro jugador Ahí a la derecha Vale Y no hay coche Se genera siempre Un coche en la autopista Pues hoy no Hoy no ¿Y tú qué? Este está cayendo Aquí a la izquierda Vale Pues yo a la derecha Cada uno que Nos vamos dividiendo las casas Esa para ti Si tampoco soy yo Muy caprichoso Te he visto caer Que lo sepas Vale Entramos aquí No voy a abrir La primera planta Para que se piense Uff Que se me peta esto Chaval Pues si puede ser el servidor Voy bastante ladeadillo Casco Bebida Ningún arma Pero bueno Creo que en la parte superior Una moto Hay una moto por aquí Se la han llevado Vale Pues ya ves tú lo que llevo Y una pistola Pero como si no la llevase Así que me piro Echando leches Hacia la derecha Hacia la derecha Uff Hay un chaleco militar Aquí tío Chaleco militar Buah Tronco Salimos Esta casa Esta casa No creo que nadie Venga a esta casa La casa más absurda De la historia Despejado Despejado Nada Una mirilla Cágate Salimos Vale Un saludo A marquitos Anthony No hemos encontrado Ni un arma decente Es decir He encontrado esta Que da toda la lástima Vamos a ir a esta casa De enfrente Y luego por la derecha Aunque estoy muy cerca De este hombre Voy a ir más a la derecha Puerta abierta Segundo piso Me cago en todo Macho Ya están por aquí Nada Nada aquí Un casco Y un obturador Pero tío Vamos a ver Destino Si me quieres destrozar La vida Dímelo Dímelo Y yo lo comprenderé Y diré Vale Hoy No es mi día Bueno eso ya lo sabemos Todos Que hoy no es mi día Sin duda Un machete Y una palanca Pero macho Macho no Machete Ja ja Ya por hacer los chistes Malos Es decir Pues nada Seguimos con una pistola Sin munición Una escopeta Ahora me aparece uno A larga distancia Y me he destrozado Vale Escopeta en mano Venga Salimos Estamos jugando Un poquito más conservador Pero aún así No veo ni a Peter No tenemos nada Una mochila Bueno Igual me vendría bien Haber cogido el obturador Visto lo visto Que es lo más cutre de la historia Ya estar con obturadores Es otro level Despejado A ver Justo por detrás De Rothrock Eh Suele haber Un Un coche también Cerca del puente Explosiones Mira me queda una explosión Y corto el directo Me suicido Y vuelvo Vale Escucha No escucho nada Atentos Que me aparece Me aparece El dynamo Este En breves En breves En breves Nos cruzamos con uno No hay nada en las casas No hay nada en las benditas casas Siguiente casa Es que no sé Cómo sigo con vida Todavía Una escopeta Que tengo Tendré un obturador Ni obturador Tengo Subimos Lo he dejado antes Soy consciente Pero vamos Tampoco esperaba estar tan mal Creo que un chaval Tiene el nivel 2 ¿No? Sí No nivel 3 Perdón Vale Uy Que susto Uy Que susto Digo Ya el escopetazo Que me he llevado Me lo estaba oliendo Digo Otro tío aquí Y ya Ya Me desespero Sí Sí Saldría Cualquier tío Saldría ahí Pero Si salgo yo hoy Ahí se ha escuchado ¿No? Los tiritos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tío ¿Qué está pasando? Sí 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 ¿Dónde ha aparecido ese? ¿De dónde narices? ¿De dónde narices ha aparecido ese? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Sabes? Es decir ¿Qué pasa con mi vida? Casi 47.000 me gusta ¿Queréis? Que también que caiga en Pochín Que no Así total De perdidos al mar Atentos Eh, cuidado Me ha venido el tío Casco nivel 3 A corta distancia Mientras estoy saliendo de la habitación Bueno Bueno Paco Me estás tocando también la moral La clave va a ser Will Smith Sí La clave va a ser Will Uy Estoy cambiando Las pantallas que no son Vale Will Dame suerte hijo mío Estamos contigo Vegetta Me dicen Muchas gracias Te amo Samuel Bueno Soy los mejores suscriptores De verdad Porque Porque Lo de hoy Lo de hoy no tiene nombre Creo que nunca El pillamiento Ha sido tan Tan bestial Exceptuando con Will Con Will Pillamos más todavía Pero En solitario Creo que nunca ha sido tan bestial Me parece que en nuestro día Vegetta Qué mala suerte Dice uno Me lo estoy pasando genial Me estoy partiendo Si es que no te queda otra Si es que no te queda A mí Yo también me estoy partiendo Hijo mío Ay señor Estoy echando un vistazo Si quieres En 15 minutos entro Vale Pues ahora igual Le digo a Will Que se meta A ver si Will Es nuestro conejillo De indias Nuestro conejillo De la suerte Vale Vamos a hacer una cosa Si llegamos A 47.000 Me gusta Se lo digo a Will Que entre en partida Vale Estoy hablando con Will Vale No es que esté callado Estoy hablando con Will Vale chicos Venga 47.000 me gusta Ah el servidor Me lo habéis dicho otra vez Venga salimos Vale Vamos a salir Vamos a mirarlo del servidor Que al final se me olvida Tranquilos Tranquilos No convulsionéis No echéis espumita por la boca Si el servidor va a estar El europeo Si es que no No os preocupéis Vale Ah ostras Que no Que es verdad Que estaba jugando en Asia Me voy a cagar en todo Chaval Estaba jugando en servidor asiático Su madre la del pueblo Ahora si Ahora si Vale vale Espera Le voy a decir a Will Un segundo Que lleguemos a los 47.700 777 Me gusta Y entras Chicos Chicos Joé macho Toda la partida Jugando en servidor asiático Ya decía yo Con Ichiwa Ichiwa Chihuahua 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 No entendía yo Que me hablaban los Los asiáticos Estábamos en servidor asiático Es que es otro level Sabes Claro Así me aparecen de la nada Los tíos No escucho pasos No escucho pasos Es decir Cuando escucho los pasos Ya están encima Me voy a cagar en todo Bien bien Me dice la gente Joder macho Si morimos hemos muerto Vale Fernando Martínez Un abrazo tío A Gerardo Antonio Rivas A Luca Extreme A Miguel Chiguida A Marquitos Anthony Alas Rose No me sale El nombre completo Vale Dice Vamos ese Vegetta Ahí estamos Ahora si que si 44.000 me gusta Venga 47.777 me gusta Y entra Willy Está esperando Está listo Así que venga Depende de vosotros Podemos llegar No me seáis No me seáis Por favor Que ya estamos a puntito Venga Última partida Yo creo que antes De que venga Willy Así que vamos a caer En Pochinki Y vamos a hacerlo bien Y todos conmigo La suerte de Pochincardo La suerte de Paco Uy ese no es Paco ¿Dónde está Paco hijo? ¿Dónde está lo de Paco? He quitado a Paco macho Aquí está Paco Tenemos a todos con nosotros Pochincardo y Paco Si se juntan ambos Y se juntan ambos Buah Vale ahora si que si Tenemos a Pochincardo Y tenemos a Paco Que es que no puede salir Nada mal Saltamos en 3 2 2 2 2 2 No se ha quedado pillado Del directo 1 y vamos A Pochinki A las casas de antes Servidor europeo Ahora si que si Es que ese era el problema Ya decía yo Digo dispara No pero si que es cierto Que los primeros enfrentamientos El cara a cara Cuando yo disparaba Si que Digo Joder macho Como mal Si he empezado a disparar yo antes Un saludito A Luca Xtreme Dice me puedes enviar un saludo Te lo he enviado antes Te lo envío de nuevo ahora Disculpa si no lo he dicho anteriormente Pero es que estaba justo En ¿Cómo se dice esto? Estaba justo En partida vaya Vale caemos eh Caemos Servidor europeo Venga Vamos a ir a por el primero Y si morimos Pues que entre Willy Vale Cuidadito Eh nos caen varios Nos caen varios Eso es lo que yo quiero Que caigan Caez 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 Os voy a poner finisimos Finisimos Estaba jugando en servidor asiático Ya domino ahora las partidas Más todavía Alguno por aquí cercano ¿No? Estáis a tiempo Os voy a destrozar la vida chaval Os voy a destrozar la vida Servidor europeo Atentos Bueno casco nivel 2 Claro esto no pasaba en el asiático En el asiático no pasaba esto Un arma ya Una pistola ¿Lo veis? Servidor europeo Abrimos Cargamos pistola Bueno 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 Un lagazo ahí del copón No pasa nada Servidor europeo A veces pasa Escopeta Venga Marchando Subimos Siguiente planta Por aquí despejado Mochila nivel 2 Ahora si Seguimos Ah Me iría por 4 Madre mía Europa Vale Abrimos puerta Oh chaval Como se abren las puertas Que diferencia Ahora podemos pillar Eso está claro Porque es muy normal Pillar en este juego Y más en Pochinki Pero vamos Que la diferencia Entre como abro puertas ahora Y como las abría antes Que me estampaba Vale despejado Chaleco Bien Seguimos He hecho un vistacillo ya Venga Por esa zona Ya me las saco Porque si muero Creo que hemos llegado O espero A 47.000 Me gusta Y quiero jugar con Willy también Que hoy en todo el día Prácticamente Ni lo he visto Vale Perfecto Nos ponemos aquí Echamos un vistazo Metemos mirilla Cargador Y listo Ya vamos hasta en primera persona Chulería pura Abrimos Despejado Abrimos Nada Avanzamos pues Vale Siguiente casa Ostras Es que Es que Que forma de lutear Que diferencia Chaval de luteo Igual de deprisa Luteamos las cosas Ahora mismo Nada aquí Puertecita Bien Esto Una KM No la voy a coger Tengo la M16 Y la KM Han cambiado mucho El tema del retroceso Oh chaval Lo estoy gozando Ahora mismo macho Lo estoy gozando Ahora mismo Todo el bendito directo Una hora Estado macho En servidor asiático Vale Vamos por las casas de la derecha Aquí no vamos a cruzar a alguien seguro Vale cuidadito No me disparan Sospechoso es Cuanto menos Porque aquí han caído bastantes jugadores Y de hecho apenas he escuchado disparos En Pochinki Vale Subimos al segundo piso antes Vale Mirilla de punto Aunque sea Seguimos Estoy un pelín mas tenso Porque Ahora si que si La partida puede ser mas seria Vale Bajamos Venga chicos 47777 me gusta Viene Willy Estoy jugando la ultima partida Seguramente en solitario Porque confío en vosotros Vaya Y entrará nuestro compañero del alma Salimos Puertas abiertas en esta casa No Por dentro me dio la sensación De que si Bordeamos un poquito Si Puertas abiertas Puertas abiertas Más puertas abiertas Ostras tío Hay un hombre por esta zona Seguro En principio despejado Abrimos esta casa Entramos Vale Cuidadito AKM Tal No hay gran cosa Me gustaría saber si esta el coche Eso si Si esta el coche Bien Gasolina Voy a echar un pequeño vistazo Me la voy a jugar A corta distancia Tengo la escopeta Pero no es que sea gran cosa Puerta abierta aquí Hay un tío por aquí cerca Un tío o más de un tío Míralo Bueno 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 Venga Que venga Willy Se acabó hoy Se acabó hoy En solitario No es posible Había otro tío más Había otro tío más Venga Hemos llegado A ver Le voy a decir a Willy Que se meta A la llamada Vale ¿Dónde está Willy? ¿Dónde está Willy? Aquí Llamando Le voy a decir Le voy a ir a un WhatsApp Venga chicos Ahora tenemos que llegar A 50.000 me gusta Willy tiene que ser Nuestro conejillo Ah ¿Sabéis cuál? ¿Sabéis cuál ha sido el problema De todo esto? Fijaos Ya sé cuál ha sido el problema Willy Willy Es mi compañero Mi compañero El que está al teléfono Willy Es mi compañero Que está Hoy he quedado con él Servidor asiático Se ve más acción Pero que se ve más acción Si, si Ha sido mala suerte Que no hemos visto a nadie Vale Eh A ver Willy Le voy a decir a Willy Que le estoy llamando Le vuelvo a avisar Willy Te estoy Llamando Vale A ver si Me coge la llamada Que igual nos deja aquí No vendidos Bueno mientras tanto Abrimos unas cajas Ahora Willy Increíble He estado He estado una hora Jugando en servidor asiático ¿Y eso? Pues porque soy tonto Hijo mío Vale Primera caja abierta Abrimos otra Así soy yo ¿Sabéis? Pero que llevaré toda la mañana Es decir Las partidas que me he sacado Esta mañana Me he sacado dos partidas ¿Vale? Pues las dos partidas Me las habré sacado En servidor asiático Que se me pone Lo ves que se me pone otra vez En servidor asiático Automáticamente tío Ah se pone Si si yo recuerdo Que llevaba varios días Sin jugar Pero que antes me pasaba Que en solo Solamente en solo En solo Se te pone en servidor asiático Joder macho Pues todo el día Jugando en servidor asiático He estado Todo el día Pues las partidas Que me he sacado En servidor asiático Cuidado Vale ¿Has matado chinos? He matado He matado dos o tres Tampoco te creas que es mucho más Vale Acabo de abrir cajas Y tenía aquí Esta puesta de imagen Tranquilos chicos Pantanones azules Ya lo digo yo Desde el principio Venga Willy Tu eres Mi compañero Como se llaman Los de Los tíos estos De Bad Boys No tío Los tíos de Bad Boys Invítame Los de Bad Boys ¿Sabes cuales te digo? Esta Tío Esta Will Smith Y como se llama El compañero de Will Smith Por favor ponedme Como se llama El compañero de Will Smith En la pelicula de Bad Boys Sabes Que quiero saber Y tu eres ese Y además Estas al teléfono ¿Sabes? No se que me dice Vegetta Pero bueno Vamos a ganar ¿No? Digo yo Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Dice Súbele el audio a Will A ver Se le escucha muy A ver Muy bajo Puede ser que se te escuche muy bajo Si No se oye a Will Vale No, no, no Te he subido Te he subido yo Te he subido yo ahora Comprobad que se escucha bien a Will Ahora A ver si podéis comprobarlo Vale Se escucha bajo Tranquilo chicos No pasa nada No os preocupéis mi niño Que ya le he subido el volumen Pues si Toda la partida Servidor asiático Pillando sin parar Pero sin parar Escucha Iba por un coche Últimamente me estoy haciendo partidazas Cogiendo el coche Pero en plan de que me atropello a 5 o cosas así Vale Pues en toda la partida que he jugado No he visto un bendito coche Y una vez que he visto un coche Me ha matado un tío que estaba tumbado en el césped Campeando el coche No, estaba ahí tumbado en el césped Cargándose a otro Si, si hijo mío Hoy ha sido ¿Te acuerdas el día que hicimos un directo tu y yo Que salió mal? Y dijimos Joder, que forma de pillar Que es que ni siquiera cuando grabamos Vale, pues hoy Sí, sí Hoy Hoy ha sido más top todavía Más top No, pero si te juegas en Asia Es que quizás quieres hacer un directo demasiado épico ¿Sabes? Joder, chaval Ahí te lo has jugado un poco a lo mejor en Asia Que asquito, chaval He cogido manía a los Asia Mira que me gusta Asia, ¿sabes? Pues Les he cogido manía Willy Pochinki Hombre Hombre, es que no he esperado otra cosa Pues nos pilla de camino o no, ¿no? Vale Subele un poco más Se le escucha bajo Macho, de verdad Pero si tengo a Willy casi Está más alto que mi volumen actual Se escucha bajo A lo mejor es un comentario de hace tiempo No, no, comprueba a ver Hoy ha sido más top todavía No, se te escucha muy bajito, tío Vale Pues te lo voy a subir aquí en el disco Lo que sea Volumen de usuario Te he subido más todavía Vale, Willy, saltamos ya Vale, cuando digas ¿Ya? Ya Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Cómo se te escucha ahora? A mí bien Ah, no sé Si salto no puedo No tengo las dos cosas Es que como tengo Si estoy realizando un vídeo Imagínate Vale Ahora lo comprobamos Disculpad que estamos en partida Ahora echaremos un vistazo, ¿vale? Y en la siguiente ya ajustamos más los audios Se lo he subido bastante a Willy Es decir Se supone que ya Ya debería ir bien Ay, señor Nada, no me deja ni dar a play al vídeo Vale, vale No te preocupes Caemos en las casas de siempre, ¿vale? Hola, no, no Como está mirando en este He caído muy lejos Bueno, vale, llego yo Tranquilo, he visto aquí un buggy Tranquilo Pero ¿Dónde estás cayendo, tío? Claro, es que he salido para ver el directo Y he caído, pues He dejado de ir hacia delante Y nada, tengo un buggy En unos instantes Nos vemos ahí En unos instantes estoy muerto Vale Tal y como llevo el día Unos instantes es precisamente lo que no tengo Vale Abrimos Es probable que escuches un motor Ojo Ah, digo, ostras Ese soy yo, ¿vale? Vale, Willy Tengo una mochila, tío ¿Ha caído mucha gente o no? Sí, sí, uno Para variar Unos cuantos AKM Madre mía Igual cuando llego ya no queda gente en Pochinki No, no Tranquilo, hoy sí Ya, hay días que puedo matar mucho Pero hoy te puedo asegurar Que ya puedes caer Dos horas más tarde Que quedará gente en Pochinki Este eres tú, ¿no? El que se te escucha Soy yo Madre mía Qué parada más espectacular has hecho ahí Me ha sido directo la casa buena, ¿eh? Perfecto, perfecto Vale, cogemos esto Ahí estamos Salto, ¿eh, Willy? No, 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 nada Mal, ¿eh? Sí, sí, yo no estoy ni cerca, ¿eh? He caído aquí enfrente Ya me has visto ¿Dónde han caído la gente? ¿Esto está abierto? ¿Esta puerta? ¿Esta? ¿Dónde estás tú? Sí, en el piso de abajo Voy para allá, ¿eh? Nunca dejamos solo a un son, compañero Bad boys, bad boys Policía de Pochinki Policía de Pochinki Welcome for you ¡Un tío! ¡Dentro, un tío! ¡Dentro, un tío por debajo! ¿A mí? ¡Dos, dos, dos! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Muertos, muertos los dos! ¡Dios! ¡Policía de Pochinki Dígame, ¿eh? ¡Ahora sí! ¡Joder, tronco! Voy a dejar el piso de abajo Y me encuentro a todos los tíos Aquí he disparado dos balas Y del lag que tengo Me ha pegado cada uno a un lado, macho Pilla a tu amiga, ande Anda, ande Ande o no ande ¡Madre mía, macho! ¡Chaleco! ¡Vaya, vaya comienzo! ¡Oh! ¡Escuchad, se ha abierto puertas! ¡Tienes chaleco nivel dos! ¡Vale, vale! Yo tengo un chaleco nivel uno ¡Cógetelo tú si quieres! ¡Cógelo, cógelo! Vale, voy para allá ¿Dónde estás? ¡Ah, eh! ¿Willy? Sí, arriba, arriba En el piso de arriba ¡Ah, en el segundo piso de esta casa! En el segundo piso en el balcón ¡Madre mía! ¡Has ido a llegar y... Es que en Europa como matan, ¿no? En Europa, sí ¡Eh! La segunda partida que juego en servidor europeo ¡Madre mía! Vale, ¿tienes alguna bebida? ¿Tienes alguna bebida, Willy? No, tengo un kit No, no, entonces no Vendas, vendas Las pillo Vale ¡Oh! Oye, pues estos han flipado Y han dicho Y yo he bajado de ahí Es que yo no sabía cómo Un tío en tu casa abajo Y hay dos tíos ahí Entras tú por la espalda Han flipado Primero he enchufado uno Y se ha metido Y no sabía que había otro dentro Había otro día dentro, ¿sabes? Pues no sé cómo me lo he cruzado No, porque no entiendo No entiendo nada Vale, Willy, vente a las casas Donde estaba yo Que no están hechas Vale, esta tampoco está hecha, ¿eh? Esta de aquí, sí, ¿eh? Esta de la puerta abierta, aquí Ah, pues entonces sí Pues entonces me he tenido que parar Al lado suyo, o sea Vale, da igual Vamos a esta Vamos a ir con culo pegado, ¿eh? Sí, sí Voy al piso de arriba Necesito un casco nivel 2 Así que si lo encuentras Sí, yo también Me lo pondré Vale Vale Otro botiquín Esto aquí, esto aquí Si ves alguna bebida Si encuentras alguna bebida Sí, casco nivel 2 Perfecto y la bebida Genial No, es que eres mi conejillo De la suerte, Willy Te lo digo Qué bien A ver, no he dicho Muy alto que... Mira, ya me da igual ¿Sabes? Es decir, después de... Es que tú sabes la de partidas Tío, que habré jugado Seis partidas, tronco Bueno, también el servidor asiático Pero seis partidas Donde Intentaba disparar No mataba a nadie Me aparecían de la nada Pero es que además Literalmente Me aparecían de la nada Sabes, en plan De que entrar en una casa No escuchaba los pasos Porque piensas que con el... Con el lag que hay Los pasos los escuchas tarde Entonces, ¿qué pasa? Que escuchaba al tío Y ya estaba detrás de mí Bueno, pues así Todas las partidas Yo estaba frustrándome Te lo digo en serio Estaba en mi casa Aquí estaba Creo que es de los pocos días Que personalmente He estado a punto de dejar el directo Diciendo No, no, no Se me ha olvidado jugar ¿Y cómo te has dado cuenta? De repente así No, me lo ha dicho un suscriptor Y he tardado Uy Vaya por Dios Tengo que subir otra vez Y he tardado Varias partidas En... Sabes He empezado a jugar otra Porque pensaba que no se había activado El servidor asiático Siempre tengo el europeo Y... Y luego, pues sí Lo he mirado Y efectivamente Estaba el servidor asiático Vale, cambiamos Esa es la última actualización, eh La verdad es que sí La última actualización Lo pusieron Y no veas cómo sería Yo no entiendo Que hagan tonterías así Sabes Que, claro Estás acostumbrado a jugar Darle play Jugar Exacto No, no, pues Todo el día Todo el día he estado jugando En servidores asiáticos Todas las partidas que me he sacado Han sido... Mira, mira, mira un buggy Bueno, más que buggy Parece un 4x4, ¿no? No, no Un buggy, un buggy En la primera casa de todas Voy para allá Ahí ¿Me ha cerrado la puerta? ¿Son dos tíos o uno, Willy? Uno, 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 uno No tiene nada Willy ¿Lo ha matado? Sí Esperamos a que venga su compañero Me ha dejado el casco Reventado Joder, para no tener nada Un puño en la cabeza Me ha pegado Me ha dejado el casco roto Vale, su compañero Su compañero venía en un jeep Ah, el jeep ha pasado Muy por delante de nosotros, eh Pues lo dejamos ahí encerrado Eh, vale Bueno, tú Sube, sube si quieres Está viniendo Como ahora la puerta La vas a enchufar de una forma Uy, aquí hay una sartén Sí, sí, sí Pero está viniendo ¿Lo has escuchado? Parecía así, ¿no? El tío sigue en la cocina ¿O no? ¿En qué cocina? Aquí he metido No, he tirado la cocina Eh, mira el tío He visto al compañero He visto al compañero ¡Oh! Susto Vale, muertos Pues gracias por el casco nivel 2 Que me ha roto tu compañero Así me gusta Vale No tenía nada este Ese tiene sartén Este no tenía nada, tío El otro El otro estaba vacío Yo no sé Casi te mata con un puño Que lamentable Mira el casco Si está roto Que lamentable Vale Salimos, ¿no? Yo pensé que había caído el ojo Pero estos venían Desde a tomar por sacos Sin armas, macho Por la derecha, por la derecha Por aquí, Willy Vale, vale Voy por allá Ostras, tío ¿Qué hacía ese tío ahí? Que me ha reventado Es que me llega a haber matado Un puñito hace en la cabeza Vegetta y me da algo, eh Vale Eh, por cierto Si luego cogemos el coche Déjame hacer la de policía de Pochinki Voy muy a saco con el coche, eh Te lo digo en serio Igual muero Escucha, igual muero Pero llevo una de bajas con coche No sé si hay estadística Pueras abiertas, puertas abiertas, eh Por la izquierda Y esta de aquí parece que no, eh Esta parece que no, vamos a hacer esta, ¿vale? No, vale Suba el piso de arriba Vale Tiki, tiki, tiki Por aquí, despejado Que eres un crack del coche, ¿no? ¿Me has dicho? Si Me gustaría haberlo demostrado Pero en lo que llevo de partida No he visto ni un coche Es, es, es que De verdad, tío Que, wow Que frustrante Ahora saber que Me siento tan mal Habiendo hecho a la gente ver unas partidas En servidor asiático, tío No, pero a ver Piensa que menos mal Sabes que te has dado cuenta Imagínate que fuese en plan Que estuviste jugando en Europa Y en realidad era que Te estaba saliendo mal Ahora tienes una excusa Por lo menos, ¿sabes? Si, Willy Te has sido sin mí, eh Si, aquí además Hay un coche aparcado al lado mío Vale Escucha disparos cercanos Además, muy cercanos Si han solo disparos cercanos, eh Eh, vale Aquí tenemos el El jeep Que ese es el que llevaba Su compañero, creo, ¿no? Similar Si, si parece Se parece No he mirado la matricula Pero creo que es el mismo ¿Has cogido la M16? Perdón, la munición del M16 La munición Vale En principio por aquí no veo a nadie, eh Seguimos avanzando Fuf Por cierto, chicos Que susto Ir dejando un buen me gusta Si podéis Porque vamos Ahora ya lo merece Antes Antes Por los ánimos Hemos matado dos teams ya, eh Si Analgésico Ahí tienes un UMP Si quieres Voy a ir con la Tommy Gun esta Vale, Willy Vamos por aquí a la izquierda Si quieres Seguimos por aquí A la izquierda Vale Todo esto está luteado, eh O sea, es decir Yo creo que esto es para ir a medio Por cierto ¿No se va a cerrar el punto? Estamos dentro Pero dentro del borde, ¿no? Por ese Mmm Si Se va a cerrar en la base militar O en el puerto En Ferristal Ya sabes donde te digo, ¿no? Eh, si Ahí he caído yo antes Ahí he caído yo antes Fíjate Ya por frustración pura y dura Y no he visto ni una lancha, Willy ¿No? No Eh, hoy ha sido el día Ha sido el día Te digo en serio que ha sido el día Vale, voy a ver cómo va el directo A ver, chicos Os está gustando mucho Vale, 50.000 me gusta A ver Podéis dar un me gusta ahí potente Que somos más Claro, claro Que estamos aquí reventando Y vamos a ganar la partida Si no ganamos la partida Es por vuestra culpa Que no lo habéis dejado muy me gusta Se nos han quitado los ánimos Hemos dicho, pa La podíamos ganar Pero no La gente no quiere ganar Miramos el coche en el garaje Aunque tengamos 20 coches por aquí aparcados Además, yo he traído también otro coche Yo te sigo Ten cuidado Que por aquí va a tener que haber gente Sí, lo sé, lo sé Vale, hay coche Hay coche en el garaje ¿Quiere que pillemos el coche y no vayamos? ¿Ya? Vamos a subir a la casa de tres pisos, va La que está ahí enfrente, ¿no? Vale Te sigo Se vienen los tiros, eh Sí, se vienen, se vienen O nos han visto O se vienen en breves Están esperando para que nos quedemos quietos ¿Te acuerdas el de los rodillas que llevamos tres horas campeando, no? Oh, oh He exagerado, he exagerado últimamente Uy Justo, una SKS Sí Vale, el cargador ha ampliado Vale Pero es una lejos, eh Sí, sí, sí Pero Uy, espera, espera La mochila he cambiado una mochila por dos Por una por uno Demasiado fácil Llevar demasiadas cosas No sé en qué momento lo he hecho Pero bueno Es igual Vale, subimos Vale No se ve a nadie, eh Si quieres cojamos el coche Y vayamos a buscarles Sí Vamos a hacer La de policía de Pochinki Dígame Casi se llama el directo Y tú eres el que coge el teléfono Ulo Justo te quería Un poquito de daño, ¿no? Me han dicho Daño ¿Daño? Uy, mira, no se van a jesicos aquí Sabían que algo podía pasar Vale, cuidadito Vamos Izquierda o derecha Derecha Vale Damos la vuelta Hacemos la glorieta Ah, vale Aquí Al árbol, muy bien Tiene que venir gente de algún lado, eh Yo no sé Mete la cabeza Pita, pita un poco Hasta luego, gente de Pochinki Policía de Pochinki Policía de Pochinki Ahora sí No se ha asomado a nadie, eh Nah, se han cagao Saben que somos policía, Willy Mira, ahí vemos otro coche Solicitamos parada de vehículo Vamos a por él, Willy Es verdad, es verdad Síguele, síguele, síguele Somos la policía de Pochinki ¡Wu, wu, wu, wu! ¡Wu, wu! ¡Wu, wu! ¡Párese! ¡Pare el vehículo! ¿Dónde está? Solicitamos parada de vehículo Tranquilo Yo me voy, yo tengo GPS en el coche Ahí enfrente ¡Wu, wu, wu, wu! ¿Lo ves ahí al fondo? Se ve, se ve ¡Policía de Pochinki! Que tenga el vehículo Nada, no quieren, eh No quieren Mira que lo hemos solicitado Pues sí, eh Pues nada, ya verán Ya verán Solicitamos parada de vehículo ¡Persecución! ¿Dónde estará? Ahí al fondo, lo veo Vale, van a las casas, eh Se van a jugar Nos van a pillar Pero bien, eh Se habrán parado ya No se han parado todavía Ahora se han bajado Se han parado Policía de Pochinki Es aquí, ¿no? Sí Policía de Pochinki ¡Párese! ¡Mata, mata, mata, mata! ¡Mata, mata, mata! ¡Muertos! Policía de Pochinki Policía de Pochinki Como nos hemos salido del condado, eh También te digo Que se nos ha salido Salido la jurisprudencia Aquí no nos andamos con tontería La policía de Pochinki Persigue y mata ¡Ostras, de verdad! A ver En realidad se lo merecían, eh Porque me han abierto fuego Antes ellos a nosotros Que nosotros a ellos Sí, efectivamente Bueno, yo he disparado un poco Desde el coche Pero eran tiros de advertencia Nada más De eso le dije Estábamos solicitando Que parase en el vehículo Y no lo han hecho, eh, Willy También te lo digo Tengo un analgésico Esperate, tengo un mochila nivel 2, sí Vale, tengo un analgésico Ese, Willy Este lleva un car, eh Quizás es el momento de cogerlo Pues cogerlo tú Porque tal y como voy yo hoy El car me sobra Me sobra el car Pero vamos De una forma que no es normal No Normark Yo tenía aquí algo Tengo que coger munición del 5 Bueno, tira la del 7 Y tenemos sartén Madre mía Por favor, chicos Se merece esto un buen Me gusta ¿Cómo van de gasolina estos? De alguna manera, eh Estamos aquí muy bien ubicados Yo necesito balas de las azules Si me las puedes No tengo Eh Dar, estaría bastante bien Tengo balas verdes ¿Quieres? No, si no tengo ninguna Vale, vale, vale No tienes que Que no tengo Que estoy viendo el directo como va Eh, no tengo Balas azules Vale Estoy aquí dentro un montón de accesorios Si los necesitas No, voy bien Si no es, eh Silenciador No me interesa Sube, sube, sube Que vamos a seguir haciendo controles No, no, no Que estamos súper bien en el medio, ¿no? Willy Policía de Pochinki Ya, pero es que se nos ha salido de Pochinki Vegetta, Vegetta Quedamos muy bien De verdad Vamos a centrarnos un poco Vamos a luchar estas casas Y luego seguimos corriendo si quieres ¿Vale? Como pollo sin cabeza Vale Vamos a la siguiente casa Esta ¿Te vienes a la mía? Sí, voy por allá Voy por allá Es que necesito balas azules Si ya se encuentras Vale, ven conmigo Entramos, eh Vale Hombre, yo creo que después de todo esto A lo mejor tienen miedo, eh Porque han hecho algo malo Y la policía de Pochinki Está aquí Para vamos Vale, en el segundo piso Tienes primeros auxilios Yo ya tengo bastantes Yo, a mí me han auxiliado bastante ya Hoy ya Pero tú a ti me ha salvado la vida, eh Y tú a mí Qué bonito ¿Sí? No, pero bueno Me la podías haber salvado A ver, me la ha salvado Porque te han matado al otro, ¿sabes? Es decir, sin ti No hubiese hecho yo nada Oye, quedan 35 jugadores Son realmente pocos, eh Si quieres vamos en coche A buscarlos Yo te digo que tengo una confianza Con el coche Que no es normal ahora mismo, eh Pero vamos Eh, Willy ¿Quieres que entremos en esta casa? Esta casa es muy golosa Ventando, ventando Uy, espérate Esto Esto es lo Lo previo a la muerte Además es que es como que Tengo un flashback, ¿sabes? De algo que Echale con nivel 2 aquí, Willy Si quieres Sí Lo necesito Es una especie de flashback Algo que ya ha pasado En algunas partidas Que hayamos jugado tú y yo ¿Necesitas balas verdes? No, tengo bastantes Acabo de coger ahora De hecho Bastantes más Alguien está disparando por ahí Y a lo mejor tengo que asomarme Policía de Pochinki Dígame Les veo, les veo Dirección 2.40 Al fondo En los árboles A ver Uy, qué vista, macho ¿Te ves corriendo? Ostras, vale Agarísimo, tío Ese tío Sí, sí Lo veo, lo veo Pero está súper, súper lejos ¿Tienes mirilla por 4 tú? Sí En el car Pero no No quiero No me la quiero jugar Nada, es absurdo Vale ¿Quieres que cojamos el coche y vayamos a por él? Pues sí Si me dices dónde está el chaleco nivel 2 Aquí abajo Aquí abajo estaba Aquí Está un pelín escondido Pero ahí enfrente Vale, no puedo llevar más munición del 5 A ver, voy a soltar Voy a ver si esto Munición del 5 Listo Vale Vale, ten en cuenta que estamos en una situación Vamos a ver dónde se cierra esto Porque estamos en una ubicación privilegiada, eh Vale, vale Nos quedamos Estamos dentro del punto Vale, podemos ir al medio de estas casas que nos gustan O quedarnos por aquí ¿Has abierto puerta? Sí Lo ves, es que ahora sí que escucho los sonidos, tío O sea, llevaba 3, 4 o 5 partidas sin escuchar nada Y digo, ¿cómo me parecen los tíos de la nada? No sé si no los escucho Vale, vamos a estas casitas para echar un vistazo a ver si hay algo por aquí O alguno escondido Sí, 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 genial Aunque sea, limpiamos esta zona Esta la he aseminado yo, eh Vale, ¿y esta dónde estoy yo ahora mismo? Esas no me suena, creo que no Son pequeñas pero golosas Puede que quede el drop por aquí, eh Cargador extendido de SKS, la voy a coger Un tiro es aquí cerca, eh Sí Vale, vamos a estas casas Vale, después de esta me voy a juntar contigo porque creo que llevamos bastante bien Eh, casco nivel 2 sin tocar, aquí A mí no me lo han tocado todavía Ah, pues ya está Apañado pues Bueno, haría que encontrásemos cosas de nivel 2, 3, ¿no? Sí, hombre, por pedir que no quede Vale, aquí hay munición del 5, si necesitas No Vale, pues despejado Vamos a la siguiente, te estoy siguiendo Suba arriba, ¿vale? Vale, voy Bueno, a ver, estamos bien, ¿no? Es decir, sin más Sí, nos toca esperar a que vengan y ya está Ya hemos tenido nuestro momento de locura Ahora creo que... Podemos hacer algo... Uy, aquí hay una porra ¿Ahora quieres que sea de cordura? Sí, ahora estaría bien de cordura Vale Pero que sepas que con el coche... Cuidado, ¿eh? Mira, hacemos una cosa Si llegamos a 77... Uy, es que es muy complicado 54.000 me gusta Estáis un poco sosetes hoy, ¿eh? Venga, si llegamos a 67.777 me gusta 67.000 Que se dice pronto Ya podéis compartir el vídeo 67.000 me gusta Eh, cogemos Y nos hacemos una partida entera prácticamente a coche En plan de coche en coche Sin parar ¿Vale? Yo me voy a subir aquí arriba, ¿vale? ¿Has pasado de mí, no? Vale, ok Sí, sí, ¿no? Que me parece correcto Si, ostras, con el coche... A ver, tendría yo que no hemos atropellado a nadie Pero... A lo mejor... ¿Podrías coger el coche si quieres y hacer de cebo? Podría Perfectamente Tampoco soy tan tonto, ¿sabes? Es decir, vale que esté loco, pero... Hasta cierto punto ¿Cuántas ganas tienes? Digo... A ver... A ver, puedo hacer de cebo, pero si vamos los dos en el coche, ¿sabes? Es decir, como... Porque... La maniobra del coche es parar a veces dentro... Cerca del otro coche Y tumbarlos y cosas así También te digo que no tengo mi día por cuatro ¿Sabes? Entonces estoy un poco limitado aquí... En esta zona Uy Vale, vale ¿Entonces esperar más en una casa? O cogemos un coche y vamos a estas casas de aquí que he marcado Pues... ¿Quién es la que nos gusta a nosotros? Podemos esperar a que se cierre y vamos a un coche a donde digas Vale, sí Vamos a hacer... Vamos a dejar que se haga pequeño esto Que se está haciendo pequeño ya Y en base a donde sea Nos movemos en coche Vale Si morimos en coche Lo bueno es que sabemos que no es en base militar, ¿sabes? Que ya es un paso Sí A mí es que la base militar es justo el sitio que menos me gusta para... Para hacer finales Aquí si muero, pues es muerte y tal Pero es que la base militar... Es que no sé ni por dónde me vienen, ¿sabes? O sea, es como muy... Vale Un saludito a Gerardo Antonio Vegetto al volante Es como Toretto Vale Toretto, ahí estamos Veo el coche 105 A lo lejos Se ha metido en la montaña Vale Por eso para por ahí arriba, ¿eh? Vamos a echar un vistazo si quieres Cuidao, cuidao, cuidao Vale Tiene que venir gente por los campos, ¿eh? Elisios Los campos de paja 20 jugadores con vida solo, ¿ya? Uy, chaval 18 18, es verdad Menos 2 Ahí lo tienes Vale Cuidadito Se hace pequeño Se hace pequeño Uff, estamos dentro del punto, tío Te digo en serio que... Es decir, eres como mi amuleto, Willy, tío Llevo todas las partidas el punto siempre en contra, nunca a favor No, no, yo de todas las partidas que juego me pasa eso, ¿eh? O sea, que no te creas que... Y ahora justo, mira ¿No serás tu mi amuleto? Igual somos el amuleto del otro Somos como... O sea, es uña y carne Carne y mugre Como zip y zape Como peta y meta Son dos amigos Vale Abrimos puerta Es que 18 jugadores son realmente pocos, ¿eh? La verdad Si, nadie me dispara Estoy esperando a ver si nadie me dispara, ¿eh? Uy, disparitos Si 18 son pocos, menos son 17 Pues si 240 estoy mirando donde antes Pero no parece ser que haya nadie Venga, chicos 55.000 me gusta Venga, 60.000 Vamos a llegar a 60.000, tío Llegamos a 60.000 Y dentro de poquito Partida casi, casi, casi Vale Pero que puedes coger el coche cuando lo quieras, ¿eh? De verdad Que yo te dejo No Con Willy Estoy poniendo un tweet Voy sobrado Con Willy Dígame Tranquilo Yo te cubro, ¿eh? Perfecto A ver cómo se te escucha Un momento vais a escuchar el doble Ojo, tiros aquí arriba Vale, si te escucha bien a ti Vale, Willy Veo un tío al fondo 255 Muy a lo lejos En la carretera Ahí, no veo nada Se pone en finos, sí Le han matado Sí Le han reventado ahí al fondo Lo que no sé es quién, ¿eh? Ya, es ahora en la colina, Willy Sí Vale, está muteando, está muteando Voy a apunto Y disparo A ver si enchufas bien Ha desaparecido el tío Se ha ido de la nada, ¿eh? Se ha ido de aquí, vaya Igual estamos otra vez jugando en servidores asiáticos Que desaparece la gente y aparece sin más Como los niños muertos Vale Vale, le veo, le veo, le veo Pues yo es que no veo ¿Le has dado? Creo que le he dado Está siendo el mayor zigzag que he visto en la historia, ¿eh? Yo es que no tengo mirilla Por cuatro Como mucho puedo ver la gente que está A ver si es que va al chetador ¿Están disparando? Estáis disparando gente de al lado nuestro, ¿eh? Vale ¡Uy! Qué susto eres tú, tío Me he echado un vistazo A ver si lo veo ya por curiosidad Está muy al fondo Hay un tío disparándole desde 300 ¿Tienes ángulo desde ahí? Tío, pero la gente la ha quedadísima, ¿eh? Nunca me había pasado como Vale, veo un tío, veo un tío por 300 Por la colina de 300, ¿lo ves? Espérate Lo veía Estamos fuera del punto, ¿eh, Willy? Casi, casi Vale, tenemos el tío justo allí Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Ya nada, se ha ido Por encima de la colina ¿Hacia arriba? Sí Vale, veo otro tío Es un arbusto Pero cuidado, ¿eh? Que voy a haber sido un tío perfectamente Es un arbustío Vale, escucha ¿Quieres que la...? ¿Eres tú, no? Sí Vale, vale, vale Vale, ¿ves el drop? No Dirección 120 Igual con tu mirilla ves a alguien Mira, ponte en mi posición 120 No El final Yo lo haría, si quieres, a coche ¿Sí? ¿Tú? Todos los que estén campeando nos los llevamos por delante Ahora va a tener que haber gente aquí abajo, ¿eh? Vale, estoy mirando por colina Si quieres ir a casa de al lado Hasta la del coche Vale ¿Voy yo antes o qué? ¿Bajo? Si O cada uno se quede en una Yo me quedo aquí vigilando Y tú en esa del lado Si no, no, ¿eh? La cosa es estar juntos Vale, por colina no veo a nadie Tenemos que movernos en breve Si vamos a estar campo abierto Casi campo abierto Mejor con coche que sin coche, ¿no? Digo yo Hombre, es que quedan nueve jugadores restantes, ¿eh? O nos tumbamos en césped Tú sabrás No tengo ángulo, tío ¿Cuántos? Nos roba el coche Nos roba el coche, eh Que lagazo ha metido Ha matado a uno, ¿no? No Pues han muerto aquí, tío Eh Han pasado por detrás Han pasado por detrás Han salido No, no, han salido disparado Que estaban aquí ¿En serio? Si ¿Cómo han muerto? Eh, una granada, tío ¿De ellos mismos? Pues no tengo ni idea ¿Vale, detrás nadie? No Ven yo aquí arriba, ¿eh? Me tumbo, me curo, ¿eh, Willy? Vale, yo también Vale, tenemos un tío justo enfrente Y otro a la derecha Uno enfrente con el silenciador, ¿eh? Justo detrás de esta roca Calculo 20-30 metros, ¿eh? Eh, dirección, dirección exacta 150 Vale Mi plan es ¿Por qué no bordeamos todo entero? Hecho Vamos a intentar no correr, ¿vale? Vale, cuidado por detrás Que no me fío un pelo, ¿eh? Esta colina Que tenemos en contra Me gusta ¿Verdad? Aunque por la izquierda Aunque por la izquierda No sé yo Vale, ¿la bordeamos entera por la izquierda? Sí Vale, cuidadito, ¿eh? Hay una cantidad de matojos Que puede haber por aquí Yo tengo un arma Que no me gusta nada, ¿eh? Yo llevo el M16 Disparo único Sin silenciador ni nada, ¿eh? A bocacha Bueno, si me he tumbado ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué leches? Ah, tres balas, ¿eh? Pa, pa, pa Pero a los dos A los dos además El mismo, ¿no? No sé No sé No sé si era ese O a mí me disparó el otro Eran dos ahí justo Bueno, hemos llegado al top 5, ¿eh? Top 5 Está muy bien 57.000, me gusta Venga, chavales A ver si llegamos ahora a 60.000 Y hacemos la partidita en coche Que se viene Que esa puede ser muy top ¿Vale, Willy? Así que venga Uy, estoy desnuda Tú, que me han quitado todos los objetos Madre mía No te lo voy a decir Pero tú, ¿eh? Porque estoy desnuda Ahora, fuera de broma Ahora, 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 ahora Ahora me carga Vale, perfecto Le damos al play Y siguiente partida La primera partida Servidores europeos Quinta posición Bien Ya esto se nota, ¿sabes? Venga, se puede Hola Vegetta Saludo de tequila Igual está viviendo Vale, aquí un parguela El dea Cool este Mira, ha bloqueado Por listo Está poniendo No, no, es que está poniendo 200 corazones Y porquería Es decir Todo el que haga spam Bloqueado Vale Pues venga Cuidadito Estoy leyendo por aquí Los comentarios Mándame un saludo Vegetta Bueno, todavía me ha tocado Solo me ha tocado una partida Willy con niebla Vale Me quita el Vegetta se me quita el me gusta Dice Alexander Villalobos Eh, podéis dar me gusta Esperar unos 20 segundos Y luego Volvéis a cargar la página A ver si se mantiene Es que es verdad Que ya sabéis que YouTube Está yendo últimamente Muy, muy mal De las veces que mal Ha ido Sinceramente Increíble Increíble De hecho Pensad una cosa Que de hecho Los vídeos de De Carmelan Un saludito a Sandy Aguilar Eh, saludos desde Londres De parte de mi hijo Andrés Y mi marido Christian Que me tienen viendo el directo Bueno pues Un saludito muy grande De hecho dentro de poquito Vamos a ir a Londres Willy El día Sí, bueno No vamos a decir día Pero vamos Sí, vamos a ir a Londres Dentro de muy poquito Vale, pues Que eso Que está yendo muy mal De un millón de visitas Supongo que tenía los vídeos de Carmelan Al día siguiente No llegan ni a medio millón Pero en plan de que No le llega a la gente Es decir No le llega a la gente El vídeo Ni ese Ni por ejemplo El de Rainbow Six Que hemos subido antes Si os podéis pasar Os lo agradezco Porque fijaos Rainbow Six Generalmente Suele tener unos 100.000 me gusta Vale Pues lleva el vídeo subido 4 horas Y solo tiene 25.000 me gusta Para que os hagáis idea De como va el asunto Caemos en Pochinki Eh, no hay miedo 1, 2 Y 3 Venga, directos ¿Quieres caer en otra zona Que no sean las casas mías? Eh, vale ¿La casa en la iglesia O las casas de debajo de la iglesia? ¿Quieres caer en el hangar? No Bueno, venga Vamos, si quieres No Por cambiar un poco Caemos en el hangar Nos equipamos Y vamos a la iglesia Y de la iglesia Nos metemos en Pochinki Ok Vale Pues venga Caigo en el hangar Voy a caer en el edificio plano Vale, en el edificio plano Vale, yo que gole en el hangar Ok Vale Willy me saldo Hay un movie aquí, osea que tranquilo Perfecto Justo lo que quería Un coche Vale Dice Miguel Chiquiera que Willy le saludó en un directo Pues un saludo Pues un saludo Te lo llevas, doble saludo Vale Me ha quedado ascao, tío, de verdad ¿Ha quedado gente aquí o no? Yo no he visto a nadie en principio Tengo un machete Bueno, ni eso Ni lo he cogido, ¿sabes? Vale, dos analgésicos Bueno Un salequito Bueno Yo no tengo nada, eh Como que hay mucha basura ahora No sé por qué Hay como muchas cosas absurdas Escucha, bastante nos ha tocado antes En base a lo que... He estado consiguiendo durante todo el día, eh Es que hasta una pistola Me parece increíble Tengo una pistola es como wow ¿Sabes? Tengo una pistola Vale, voy para allá Mira que has estado al lado porque voy sin pistola, eh Yo Que ha cenado, por cierto Eh, pues había preparado también cena para ti Pero nada Unos tallarines O aquí hay otra mirilla por cuatro, píllala Eh, vale Yo luego voy a preparar unas gulas, si eso Vale, estoy cogiendo aquí munición Sí, porque los tallarines los han dejado ahí Pero a lo mejor están un poco fríos No, me lo voy a calentar Me voy a comer las gulas más los tallarines Tiramos la casa por la ventana Es que me muero de hambre, tío No he merendado prácticamente nada Bueno, sí, prácticamente No he merendado nada ¿Dónde está la mirilla por cuatro? En el piso de abajo De esta casa La veo Creo que es una habitación, eh Sí, 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 la tengo Vale, tengo micro-ucis solo Ya somos dos Vale, voy a la casa de al lado Por si se cuesta algo por aquí Un saludito a Tatiel Vale Y echamos... vale Pues nada Podemos ir para allá si quieres Sí, vamos bastante mal Así que... Nos vamos a jugar con los primeros que veamos Bueno, si vamos en coche Claro, si vamos en coche... Igual me los cepillo Pero se me da bien el coche más... Más tarde, ¿sabes? Es decir, el primer punto... O sea, yo voy bordeando el punto Y todos los que lleguen tarde los voy atropellando Ese es como mi... mi signo en la vida Y me lo paso muy bien, eh, te lo digo Has entrado tú en el hangar, ¿no? No vas a empezar Sí, sí, ahí entra Bueno, este buggy... Nos está pidiendo mambo Vale, vamos en plan... Sí, vamos a dar, eh... Uy, estamos en el centro, además Podemos ir si quieres a Rozo en vez de a Pochinki Pues sí, vamos a Rozo Al final te digo que a lo mejor está luteado ya Rozo, ¿ok? Podemos ir a Pochinki mejor Pues vamos a Pochinki Matamos a los que estén luteando Pochinki Y listo, vamos para allá Sí, no me preocupa ¿Vamos a por el drop? ¿Dónde está el drop? A la izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Está en la derecha Sí, sí, pero espérate Pero Willy, hay una montaña de la leche Prefiero pasar por aquí Vamos a ir por la mitad de la ciudad Y ahora, aquí a la izquierda Vamos, vamos, vamos al drop, vamos al drop Bueno, también a ver dónde lo suelta, eh Que esto puede ser buena Vale... He perdido de vista el avión, eh ¿Qué hacemos? Nada, sigue recto, sigue recto Has flipado esa piedra como la has esquivado, ¿no? Ahí está enfrente, sí, sí, está enfrente Pasado del río, eh Vale... Cruzaremos, pues, a nado Pero quizás demasiado lejos, eh Nos podemos quedar aquí en la colina o en Rozo Pues ya estamos en Rozo Uh... Te ha gustado, eh Muy suavito Está todo luteado esa parte, eh Ya no sé dónde van a estar Pero está todo luteado Y si los matamos Nos podemos quedar con todo Pero si no... Hay un coche ahí, pegado Hay un coche ahí, hay un coche ahí, hay un coche ahí atrás Justo atrás yo yo en coche ¿En serio? Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta Sí, 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 hay un coche azul Huehu, huehu, huehu ¿Dónde? A izquierda, a izquierda Justo detrás de esta casa a la izquierda Te lo has pasado, te lo has pasado, te lo has pasado Ah, pero está en movimiento ¿Dónde está en movimiento el coche? Sí Sí Lo veo ¿Dónde está? Huehu, huehu Policía de Pochinki Policía de Pochinki Para el vehículo Dale, Willy Para el vehículo Para el vehículo Para el vehículo Policía de Pochinki Para el vehículo Policía de Pochinki Dale, Willy, dale Para, para el vehículo A tu casa ¡Vamos! ¡Para el vehículo! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay! 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 ¡Vete en coche! Yo qué sé, yo qué sé No se ha hecho mucha gracia la situación, la verdad ¡Jajaja! pero no se pero quien te puede haber disparado? no se estan campeando en la casa creo en alguna casa de por ahi enfrente donde estas tu ahora mismo por ahi delante uy señor mira que se lo hemos avisado eh que para el vehiculo y no no quieren parar nunca el vehiculo si para alguien el vehiculo bueno pues igual tenemos que hablar con ellos pero es que si no a tiros quien te ha matado y se ha quedado ahí tan tranquilo tio no se y ademas que no te disparate ahora eh vale estoy viendo aqui un poquito los comentarios chicos 60.000 me gusta muchisimas gracias y por favor bueno mira si podeis hacerme el favor en lo que esta ahora willy aqui echando la partidita si podeis hacerme el favor e ir al video de rai... ahi esta ahi esta de rainbow six y decir aqui esta la policia de pochinki os lo agradezco y dais un me gusta pues agradece ostras willy detras si me vengas flipo tenis que ir al video de rainbow six y poner uy cuidado detras justo ooo 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 Voy bien leyendo el superchat, por cierto, mientras tanto, que ahora tengo tiempo Mientras está Willy jugando, abrimos una ventana Para todos los que han donado y tal, que muchas veces no leo los comentarios Echamos un vistacito, venga A ver, un saludito a Toño, que dice Vegetta puede saludar a una amiga mía, se llama Rebeca Alvarado Pues un fuerte abrazo Vale, Alex Quilaqueo Saludos cracks, desde Río Negro, un saludito Aguianico Castillo Ostras, ostras, ostras Aguianico Castillo Vete de ahí Willy, ahí te van a enchufar Bueno, también les están... Les están persiguiendo, vale Un saludito también a Alfonso Burgoyne Ruiz Cuando subes Mase Wars, pues muy temprano Porque me gustó mucho el vídeo de... De Build Battle, no, de Build Battle De Lucky Island, así que seguramente muy tempranito Buenísima Willy A Tatiel también Te está disparando desde algún lado, ¿no? Sí, te está disparando uno desde la ventana, más otro que está abajo Pero ese sí que no sé dónde está el de abajo Un saludito también a Tatiel Vale, a Miguel Chillida Perfecto Vale, a Sandy Aguilar Un saludo a Luis Lasso, que dice Vegetta, saludos cracks, mando un abrazo y felicidades por tu serie De verdad que tu constancia, el de admirar Oh, muchas gracias Vale, tu constancia, el de admirar ¿Qué somos? Somos leones Jalisco, mi nombre es Luis, tengo 26 años Y los sigo de Tapocalipsis Minecraft Pues un fuerte abrazo, Luis Lasso Vale, también un saludo a Michelle Mendoza A Miguel Chillida, ya lo he dicho antes A Sandy Aguilar, un saludo desde Londres Vale, a Toño Rivas A KultenKillerPlay Que es un saludo a Ismael Cian Y Emir Bernal A Itzurri Chavarría Saludos guapos, un fuerte abrazo A KultenerKillerPlay, ya lo he saludado antes A Pablo Escobar Oh, mira, está aquí Pablo Escobar A Yasmin Otone Ahora sí se escucha bien, saludos cracks, muchas gracias Julio C. Rivas Se sigue escuchando bajo a Willy Ya, lo solucionamos antes Vale, y me lo vuelve a decir varias veces Joel, el pro de Roblox Pues ser pro en Roblox es chungo, eh A Yajaza, a Juan Mamedina A Toño otra vez A Miguel Chillida Que también lo hemos saludado antes A Germán Caballero A LukaExtreme01 A Andrés Mesa ¿No has probado el player en GTA? Pues la verdad es que no Y no lo descarto A Maverick Rodríguez Tejada Vegetta un saludo en el vídeo de Karmaland En el vídeo de Karmaland Pues... Si empiezo a saludar ya también los vídeos La gente me mata A Marquitos Anthony Aldaz Rosé ¿Habrá episodio de Karmaland? Mañana sí A Miguel Chillida otra vez Pues madre mía, ya el hijo mío A Mauro Tartara A Marquitos Anthony Aldaz Rosé A Joey González León Que dice ¿Qué opinan de la broma de Stax? Uy Dice ¿Qué opinan de la broma de Stax? Que salió mal No sé qué broma Ah, habrá hecho un vídeo No lo he visto, eh Maverick Rodríguez Tejada Un fuerte abrazo Vale Eh... Mouro Tartara lo hemos dicho A Milo Cabo A Miguel... Chilila Miguel, para Hijo mío Gabriel Efe Andrés Mesa Andrés Ochoa Vicente Rivera Andrés Ochoa otra vez Maverick Rodríguez Eh... Dice Andrés que estaba... Que debería estar estudiando Saludos de Colombia Crack Un fuerte abrazo a todo Colombia ¿Se le están resistiendo un poco eso, eh Willy? Si es que son dos teams distintos Si, son dos Antes se han tirado una granada mientras estaba esto apuntando A DJ Félix A Memeca Oh My God A Leo Guzmán A Daniela Maribel Lupaca Maquera Ostras, chaval Delia Maribel Lupaca Maquera Ostras, qué nombre Es como contundente A Vicente Y a su hermano Emiliano Que ya la saludó de antes A Marcos Rodrigo Que es de los veteranos A Nor, también los saludé A Juan Andrés Cardona López A Kim Kamikaze A DJ Fénix Mateo Salas Creo que todos los de por aquí Ya los he saludado A Jorge Moreno A Fernando Martínez A Lucas Candia A Nilo Santana A Carlos E.O.T. Ojalá pudiera quedarme a verme en el directo Tengo que ir a la universidad Saludos desde Fénix En Estados Unidos Pochinki Pues un fuerte abrazo Espero que te vaya bien en la uni Eh, Eliudia Eres el mejor Saludos de México Un fuerte abrazo Y ya los demás Eh, Brian Suárez A balos Nunca me pierdo tus vídeos Y creo que ya estarían todos saludados Uff, al menos del superchat Y ahora vamos a los demás Ooooooh Qué lástima, macho Ahí lo señalase Willy No les podía escuchar, la verdad Pues casi de reviento Iban los dos iguales, eh Sí, iban igualitos Entre la lluvia Que estaba yo también hablando Discúlpame Vale Pero bueno Venga Otra partidita Y chicos Creo que Te voy a tener que abandonar Vegetta Porque Vaya hombre Me tengo que ir a las 8 de la mañana Y no he preparado ningún vídeo Todavía Ni he quitado ni nada Vale Pues nada Willy nos abandona Dad un buen me gusta por Willy Que he estado aquí aguantando hasta el final Y vamos a echar la última Voy a echar la última A ver si hay suerte Willy Simplemente Yo creo que si eh Yo creo que si eh Y quiero verte con el coche a tope Vegetta Voy a ir con el coche a tope La verdad Pues nada Mucha suerte y que se vengan los buenos likes eh Venga Willy Hasta luego Buenas noches Y mañana avisa Escucha mañana avisa cuando salgas con el coche Antes de irte Vale Y cuando llegue también Vale Vale Venga Hasta luego Chao chao Vale pues chicos Dejamos la llamada con Willy Vamos a jugar la última partidita en solitario Que creo que esta bastante bien 61.000 me gusta De verdad que mil gracias por estar en el directo Dale un besito a Willy de nuestra parte Ahí estamos EU server Cuidado En solitario Y vamos a jugar una partida Venga Vamos en solitario Un saludito a Israel Vázquez Saludos directos A ver un momento Que me han dicho por aquí Un directo de Rainbow Six Estaría bien A ver si Pero también os pido que Si os gusta Rainbow Six y tal Votéis positivamente el vídeo Porque de verdad que he subido el último vídeo Sabéis que Youtube va fatal Os pediría que os pasarais por el vídeo De Rainbow Six Que he subido hace unas horitas Y le dejéis un buen me gusta Y decís Aquí ha estado la policía de Pochinki ¿Sabes? Para que la gente que vea el vídeo va a flipar Decís Estos son tontos Porque ponen eso en los comentarios Vale Ya lo sabréis Cuando veáis el directo Vale Un saludito también Angelito Vip Saludame Vegetta Y a mis hermanos Giovanni y Amanda Un fuerte abrazo Abrazo Abazo Que me duele el bazo Vale Un fuerte abrazo de verdad Pues si que es cierto que el nombre de Amanda Me gusta mucho Había una chica En... Yo cuando iba a la academia y tal A una academia que yo iba De griego Había una chica que se llamaba Amanda Y creo que es... Bueno la segunda chica Con los pechotes más grandes Esto es así Es decir Era muy maja y todo lo que quieras Pero... Era... Una chica que entraba y decías Ole 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 Voy a beber un poquito de agua que me estoy quedando sin voz Que yo... Estamos aquí no sé si casi dos horas Dos horas llevamos Bebemos un poquito Ahí estamos Y venga Voy a caer en Pochinki ya Que sea lo que yo quisiera Visto lo visto Visto lo visto es lo que hay Venga Vamos para allá Pochinki Ánimos en el chat por favor No de hecho mira No hemos caído en todo el directo en Milta Voy a caer en Milta Y en la siguiente en Pochinki Igual he hecho dos partidas Esta tiene pinta de ser cortita Ahora vamos a caer en Milta En Milta suele haber vehículos Vale Si puedo ir a coche luego Al fin Osea es decir La cosa es Mi misión sería Me equipo De acuerdo Y posteriormente Después de equiparme Y que el primer punto se haga pequeño Sobrevivimos Y cogemos un coche Si consigo hacer eso Ya está hecho Elsa77ci Un saludo cracks Pues un saludo Ahora mismo estoy solo yo Pero también De parte de Willy Y venga Bajamos al hangar directamente Y allá que vamos Se huele eh Se huele el pillamiento digo Vale Está cayendo uno, dos Pero que hago Pero quien es Nuke Me cago en todo Me he metido Pero si le he dado Abandonar el equipo Porque me ha metido con Con un compañero Bueno pues ahora Willy se llama Germangistán 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 Germán Willy Que tal estás Muy bien Hello Gignistán Vale vale Willy cuidado Vale Cuidado que por aquí Va a caer Willy conmigo Tenemos que equiparnos eh Vale Vamos Willy Vamos juntos Vale Vegetta Vale Te sigo Willy Vale Tú luteas a esta casa Yo voy a la siguiente Mirala al lado Willy Vegetta ten cuidado Vale vale tío A ver si tengo suerte eh Deseame suerte Tengo suerte Vegetta Vale muchas gracias macho Vale Entramos aquí Vale Escopeta Uh sks La sks es como Siempre que la cojo Muero Te lo digo en serio Vale cargamos arma Abrimos puerta Cargamos arma Cogemos esto Bien Va Willy pues necesito un casco tío Porque ahora mismo estoy bastante mal Tengo solo el chaleco Vale Subo Igual no escucháis a Willy Es que se ha silenciado Pero yo si lo escucho Vale Y se ha cambiado el nombre El nick ahora Uy Vale Ya cuando te vuelves loco sabes Después de 20 partidas Vale Venimos por aquí Germanistán Eh No he encontrado nada hijo mio Cuatro porquerías Vamos a ir juntos Que veo que pillamos Vale Willy Germán Te sigo Germán Willy Hola Soy Willy Germán Je Sabes como En fin Venimos por esta zona Para hacer el chiste malo Soy yo eh No me dispares Que haces Está todo motivado Apuntando al segundo piso Subo yo eh Despejado tío Madre mia Este hombre es bastante meticuloso Va poco a poco No quiere tampoco Abusar Vale De momento solo tiene Una pistola mi compañero Sígueme Germán Sígueme Ven conmigo Follow me Es que le hablo así a Willy De vez en cuando hablamos En inglés los dos Ostras Ostras Tranquilo Germán Germán hecho ¿Está bien tío? Te han puesto fino ¿no? Métete aquí si quieres Nos han puesto un poco fino al macho Viene el compañero Lo veo Vamos Vamos Muerto Germán ¿Estás bien tío? Estoy muy bien Me han puesto fino No pasa nada A mi también me han puesto fino Germán Vale Son cosas que pasan a veces No, no te preocupes Si necesitas venta Si necesitas venta Ah no Estás curado Buena, buena macho Ahí estamos Perfecto Es lo que importa Que siempre juntos tío Hasta el final Forever And ever Vale Cargador ampliado DSK ¿La quieres? No Vegetta Me la quedo para luego Esto para luego Todo para luego Eh Mirillo holográfica Pues ya voy a poner aunque sea Al SKS ¿Qué te parece? Bien Vegetta Vale, es que así habla el Germán Vale Ahí lo llevas Y cargamos la escopeta Pues tres, tres cartuchos tengo de escopeta Germán Tú y yo juntos Estás ahí tú cagado macho Ven conmigo, ven conmigo Ya he matado a los dos Germán Están los dos muertos hijo Vale Se ha hecho una amistad entre este chico y yo Que flipas ¿Estás bien tío? Está bien, está bien Se le he confiado Tú delante Mira yo voy delante Ay Willy de verdad Que tonto te pones a veces Vale En la cafetería ¿Habrá entrado alguien? Sí Pero ha entrado Y se ha salido ¿Sabes? Lo típico que Entra pero que no Uy Mira Germán Pilla tú la escopeta si quieres Que me cojo yo la UMP Germán, Germán Aquí, aquí, aquí Chiqui, chiqui Germán Aquí tienes un montón de cosas hijo Aquí te hincharías Uy Chaleco nivel 2 Vale Automático Perfecto Pues Germán Nene Si quieres venir yo Te lo agradezco Vale Analgésicos Y la guadaña de la muerte Germán Vale, vale Bebida energética Ahí, cuidadito Uy, uy, uy Munición para ti Ponte las botas hijo mío Que te necesito bien equipado Todos un me gusta por Germán Que está con nosotros Vale, Germán Ven con Vegetta Sígueme Germán Germán Que igual alguien se ofende diciendo Le ha dicho el nombre entero Germán Es un nombre complicado de pronunciar Uy Esta M16 me está pidiendo que Germán, Germán Coge tú la M16 Pa' ti Te la mereces Eres buen chaval La M4 es golosa, eh Pero bueno Con una SKS me vale A larga distancia Subimos Parece que la casa está despejada Germán No te preocupes Todo ok, todo ok 28811 Chaleco Vale Seguimos juntos, juntos hasta el final Estamos fuera del punto Germán que estamos fuera del punto Un coche, ven Germán Necesitamos un vehículo ya No te preocupes, yo te lo consigo Vas a sorprenderte con mis dotes de conducción ¿Me sigues? Germán chiqui Germán tronco Vale, vale, vente, 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 vente Vente por aquí, Germán Vale, ahí estamos Nos entendemos Nos entendemos sin entendernos, ¿sabes? Un coche Te lo he dicho, Germán Te voy a llevar a la victoria, hijo mío Sube Vaya por dios No, no conduzcas, Germán, Germán Conduzco yo Perfecto Sabe lo que es Uy Pues nos vamos Ahí estamos, Germán Vámonos, amistad forever and ever A Pochinki No flipes, Germán Que no voy a ir a Pochinki Voy a pasar cerca, pero O sea, ahora tú eres un policía conmigo de Pochinki Puedes coger el teléfono como Willy Tienes que decir, dígame Policía de Pochinki, dígame Ese es el objetivo de la partida de hoy Vale ¿Algún jugador por aquí Quedando un poco apurado? Parece ser que no Vale, el Pochinki también me gusta Germán sabe que soy buena gente No le he dejado vendido en ningún momento Además le he salvado la vida A partir de ahora ya se ha formado un vínculo entre este chico y yo Que es muy difícil que... Que nos separe nada, eh Posiblemente nos casemos en un futuro ¿Veis en serio? Sí Este y yo ahora mismo, vamos Seguramente mañana me presenta a sus padres Que serán, eh... Paco Nintzán Nintzán Y... Y la María María Nintzán Y serán uques Porque este es nuque, jajajajaja Esa es una broma Vale, a ver Nos vamos directos a Pochinki, pero no Tirados a Pochinki, pero vamos a pasar cerquita Lo justo y necesario para tampoco... Meternos en el embolado Vale, por aquí a la derecha No se ve nadie, eh Necesito... Un lugar interesante para estar Y necesito otro coche Veo un tío Veo dos tíos Venga, atropellado A tomar por saco No Ea, ea, ea Cabre... Compañero se cabrea Lol Compañero Uque Nintzán Bájate Enchúfale Está aquí Cuidado que las balas me pueden dar Buenísima Aquí detrás no me ve Germán Juntos forever Cuidado que las balas que falles Me las pueden enchufar a mí Yo no quiero saber nada de esto Germán, tú puedes Germán, todos somos tú Saladme la vida, por favor, Germán Germán, por favor El coche va para adelante Buenísima ¿Cómo he dejado el coche ahí? Todo estratégico Germán, no mueras, por favor Por lo que más quieras Yo te quiero, Germán No, Germán Bueno Germán fue un gran hombre Like por Germán Vale, chicos Vamos a jugar una partida en solitario Nos hemos cepillado a tres, este ha flipado Digo, atropello al segundo Con el coche Y ya flipa Ya, ya se dice Ostras, ostras Cuidado con el vegeta este Que controla Ay, señor No se ha enchufado en la cabeza Si no se hubiese disparado a nosotros Hubiese parado el coche Y lo hubiese matado ahí Lo que pasa es que Germán Iba un pelín menor Peor equipado que yo No Solo, ahora sí Ahora solo, no No, cancelar ¿Lo veis? Se me pone mi servidor asiático Automáticamente Vale, un saludito a Henry Hernández Vale Y voy a echar un vistazo A quien me has estado por aquí A Tepra Diré a Germán Digo a Willy Que mando un saludo Un saludito De parte de Germán Willy Vale Toño Vegetta porque eres tan crack Pues no lo sé Vale No, tan crack No, hoy precisamente Es un día que Me he cabreado Porque al principio Hemos estado en servidores asiáticos Y ha sido un jaleo y no No me ha gustado por eso Vale, un saludo también a Verdugo35 Saludo a mi esposa A mi esposa Sandy Aguilar Nueva fan vuestra Pues un fuerte abrazo Y también Gabriela Cabrera Me dice Le puedes mandar un saludito a mi hijo Nachito Saludos desde México Pues sí Un fuerte abrazo a tu hijo Nachito Y... Y sí El tema de Sandy Sandy se llama un helado No sé si en todos los países Un helado del McDonald's Está todo bueno, eh Vale A nivel curiosidad Por si alguien lo quería saber Bueno, pues venga Partido en solitario Ahora No sé cuánto llevamos de directo Pero va a ser La última partida creo yo Que estoy ya un poco agotado Que llevo todo el día Todo el día aquí Y tengo partidas muy buenas Que iréis viendo, vale Entonces Las he grabado hoy En servidores asiáticos Curiosamente Y poquito más A ver Un segundo Que estoy hablando por el WhatsApp Yo termino Yo termino ahora El directo Vale Vale Vale, para Porque tengo que cenar Que si no Me voy a morir Vale Vegetta estoy en casa Estoy Cagando de lo lindo Me dice Fargan Me dice Fargan Me dice Fargan Atento la Fargan Lo que hago esto Vegetta estoy en casa Estoy cagando de lo lindo Entonces que Mañana a las once y media te voy a buscar Si Fargan Ay, lo voy a avisar Si Fargan Estoy en directo Mañana a las once y media Ven a buscarme si puedes Y así llevo el coche Y demás Vale Venga, un besito Vale, ya está Que tengo que llevar El coche Vamos Pues venga Última partida Del día de hoy Ya salga lo que salga ha salido Y vamos a finalizar cayendo en Pochinki Porque ya sabes Tradición de la casa Aunque pillemos Nos lo merecemos Vale Antes ha sido en Mirta Empezamos en Pochinki Caemos en Pochinki Terminamos En Pochinki Saltamos Venga chicos Allá vamos Tu, 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 tu Las casas de siempre y demás Ya por favor Si habéis estado en el directo Dejad un buen me gusta Gracias Del corazón En serio Por estar aquí Todos los días Luego haré mi despedida en plan bonito Para, sabes Para darles un toque Emotivo al momento Pero sí que Estoy muy contento de que estéis aquí cada día Y me lo paso genial con los directos Y espero que vosotros también Que hay Lo malo del directo es esto Que hay veces que La lías Y por ejemplo he cometido el fallo De meterme en 200 servidores Asiáticos Y luego hay Es que nos aparecían Ya decía yo Y me parecía sospechoso Vale, porque te puede aparecer un tío de la nada Sabes Ahora mismo yo caigo en Pochinki Y me pueden matar perfectamente Sin ningún problema Pero me parecía súper extraño Que cayese gente Y que yo no la escuchase Y al, al instante Estuviesen a mi lado Y digo No, no puede ser Pero sí, sí, sí Efectivamente Vale La ballesta es un poco innecesaria La, la he cogido ahí por coger Vale Cogemos esto Ahí estamos Cargamos Ah No tengo munición de escopeta Muy listo por mi parte Municióncita de escopeta Cogemos esto también Vale, cargamos Voy a subir al segundo piso Por si las moscas Y aquí tenemos Mochila Sin más Y nada, munición Vamos a dejar ahí la micro UCI de momento No me termina de llamar la atención Vale Cogemos Esto para De momento De momento a la ballesta No la voy a usar la ballesta No pensé que iba a usar aquí una ballesta El obturador Mira, se voy a poner por si las moscas Nunca se sabe Y venga, salimos por la puerta Nos vamos hacia la siguiente casa Y al fondo he visto un jugador cruzando por enfrente Pero vamos Que está súper lejos Casas abiertas ahí a la derecha Ese tío es muy posible que venga luego la mía Y mira El nuevo arma La tenemos aquí Vale, y esto Ahí Cargamos Perfecto Cargamos Que no haya nadie aquí por favor Por favor te lo pido mi amor Vale Y despejado Chaleco nivel 2 Necesito un casco pero ya Necesito un casco Para darme amor y cariño Pues espero que Fargan haya plantado un buen pino Sinceramente Me alegro mucho por él Vale, abrimos aquí Despejado Y abrimos aquí Y un chaleco Nada, tenemos ya uno Vamos a la parte de atrás Uy, disparitos por aquí ya Típicos disparitos Tontitos Uy Muy vacía veo yo la zona de abajo Vale Despejado Muy extraño es esto eh Esta casita de aquí abajo no me ha gustado que esté tan despejada Cogemos granada mi amor Necesito por favor un casco Pero ya Que si no de un tiro en la cabeza Aunque sea de una pistola Me matan Me tiran al suelo y me matan para siempre Despejado Despejado no sante Aunque muera yo ahora Es tremendo el Como se nota La fluidez Con la que Se juega en este servidor Que en el otro tío Tremendísimo Vale Uy Ahí acaba de caer un hombre ¿Lo habéis visto o no? Vale Mucho cuidado Que estamos a corta distancia Tremendísimo 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 Saludos desde el salvador Un fuerte abrazo tío Venga Fua Estoy por hacer una partida Simplemente Te digo un casco Vegetta por favor Eh Ya ya sin casco ni nada Es que hasta el final Vale pues Lo que voy a hacer va a ser Eh bueno Primero voy a bloquear aquí A un parguelita Venga Bloqueado Y puedo añadir Vale Voy a hacer una cosa Alguien sabe Voy a añadir moderadores ¿Cómo puedo añadir moderadores por aquí? Hacer directo de GTA Vale Dice Eduardo de la Cruz Que si gané alguna No, no hemos ganado ninguna Hemos estado en la quinta posición En una de ellas He estado jugando con Willy justo Vale Saludos Argentina crack ¡Ey! Me cago en todo No sé si lo he puesto No, no sé si es servidor Bueno, voy a salir ahora Eh, vale Eh, tatatatata Pochincardo Pochincardo está por aquí Pero vamos con la tontería No lo he puesto ahora Eh, tal Un saludo guapo Por aquí Voy a ir poco a poco Pues lo que si que voy a hacer Va a ser añadir moderadores Y para ello O con niebla Venga la última partida con niebla y ya está Aunque sea en servidor Creo que es servidor asiático esto eh Porque cada vez que le doy Si no lo cambio es servidor asiático Pero ya que he tocado con niebla Vamos a jugar con niebla Y lo que voy a hacer va a ser Voy a activar un momento el chat Ah mira aquí con Vale Eh, patrocinadores A ver Jorge Moreno Pues voy a hacer Por ejemplo Yasmín A gente que esté en todos los directos Lo que voy a hacer va a ser Hacer los moderadores Del chat Vale No sé si esto les sale a ellos Os lo voy a ir comentando por aquí A quien añado como moderador Para que se lo digáis si puedes Vale Vale A Memeca Oh my god La añado como moderadora Vale Perfecto Aquí me he sonado también mucho Jorge Moreno Mira, Jorge Moreno Buena gente Saludos Vegetta Gracias por hacerme Venga, muy manjete Añadí moderador Ahí estamos También otro moderador A Juan Andrés Cardona Vale Estoy mirando aquí un poquito Marcos y de los veteranos Te sigo de zona minecraft Mira Marcos Te añado como moderador también Muy manjete Vale Y así por lo menos Me puedo encontrar un poquito del chat Si están por aquí por los directos O si lo conocéis O lo que sea Y lo vi más tarde Decídselo, vale Para ello Imagino que gente que es patrocinadora Y tal No No va a hacer nada malo en el chat Y gente que esté insultando y tal Las podrán quitar Añadiré seguramente En torno a 100 moderadores Fácilmente Y tirando gente que haga spam Y tonterías Sabes Lo vamos a hacer así Porque creo que es lo mejor Para un futuro, vaya Eh Día con niebla Se viene lo bueno ¿Dónde voy a caer yo? Rozo Si Puede ser un buen sitio Venga Caemos en Rozo Eh Tenemos creo que servidor Hay forma de ver que tipo de servidor es ahora mismo Me gustaría saberlo macho Bueno Es la última partida chicos Lo que sea ha sido Y ya está Bebo un poco más de agua Me he terminado la botella de De Un litro veinticinco Mmm En este directo Venga Estamos llegando A Rozo Y se viene La última partida del día Será espectacular Será pues Más mala suerte Pues no lo sé Sinceramente no tengo ni idea Pero caemos aquí Y que sea lo que Dios quiera De hecho estoy por caer en el hangar Que voy bien Dirigido Uff Están cayendo más jugadores No se ve prácticamente nada en la niebla Pero vamos Tampoco veo a nadie Cuando no hay niebla Así que Estamos en las mismas No sé dónde he caído Pero aquí Aquí Donde quería caer Uy Aquí hay un jugador justo ahí en frente a la izquierda Uy Este servidor No es el bueno mi niño Cargamos Vale despejado Aquí sí que voy como al lag Creo No sé si me ha quedado guardado El server europeo Pero Es lo que hay Que da igual Uff Que salto un meto niño Vale despejado Seguimos avanzando Si ahora lo veis lagueado o lo que sea No es cosa mía eh Es el server que yo lo juego igual de mal Vale Avanzamos Por aquí he visto que aquí hay un tío Pero se ha metido en la casa al lado creo O espero mejor dicho Casco nivel 2 Aquí abajo Vale UMP y chaleco nivel 2 Vale Ponemos UMP perdón Ahí estamos Y ponemos la mirilla de punto Perfecto Cogemos esto ¿Lo veis? No se me cambie ahora automático Ahí estamos Y cogemos munición Bueno No vamos mal sinceramente Faltaría una mochilita Y no encontrarnos a nadie Para Para que todo salga seguro previo Ostras Este no es servidor europeo eh Aviso desde ya Vale Y cogemos munición Perfecto Aquí ha caído mucha gente Si vemos un tío de la nada Ya sabéis porque es Cargador Listo Vale Despejado Miramos por aquí Y mirilla por Ah no no Parecía una mirilla por 4 macho Vale listo Zona despejada Por aquí nada más Y salimos No nada más Y mochilita Mira No el casco no La mochila si pero el casco Me gustaba el que tenía yo Uy chaval que mal va esto Abrimos Y salimos Bueno Pues a ver por aquí se que ha caído un tío Porque lo he visto Justo por la parte de la izquierda Por esa casa de ahí enfrente Donde leches estará Y cuidado también con la Fuf Con el hangar a la izquierda Cuidadito con todo En general con todo Cuidado con la vida ¿Lo veis? Está aquí eh Muerto Venga Marchando Casco Compensador Nada Bueno lo cojo por si acaso luego Empuñadura Y listo Creo que el tío lo que ha hecho ha sido saltar E intentar hacerme la 13-14 Vale Y pillarme por detrás Por aquí despejado 64 con vida Parece que el hangar está despejado Me estarían disparando ahora mismo Con la niebla no se ve nada Venga Siguiente casa Voy a estar un pelín más centrado ahora Os lo voy a intentar al menos Igual molo ya Pero bueno En principio Nos salvamos de la primera Por aquí despejado Oh sarten La sartencita nos cubre el culo Que sarten es lo que voy a cocinarme yo ahora Una gulas Que si tengo un hambre chaval Que me den mayo Ese es el hombre que he visto caer Justo al principio Estamos dentro del punto eh Aquí en... En rozos con la tontería Y además bastante bien centrados Creo... Bueno, no En la siguiente tenemos movimiento En la siguiente nos tenemos que mover chicos Vale, por aquí nada más Cogemos analgésicos Abrimos Siguiente piso Nah, que leches No vamos, no hay siguiente piso aquí Vale Nadie me dispara Nadie me dispara Bien Bien, listo ¿Esto qué es? Bokacha SMG Bueno, pues mira Se la ponemos Por ir llevando algún que otro accesorio Del arma Y ahora sí que sí A estar más centrado Ahora mismo si veis que al menos Es que tengo la voz Ya destrozada Ya, ya... He llegado al límite en el cual Me empieza a molestar mucho Vale, ahí estamos en medio fónico Para mañana por cierto Igual tenéis un vídeo De UFC Con Alexby Muy chulo Muy, muy chulo Que hemos grabado justo hoy Y después... Karmaland Karmaland no os preocupéis Que habrá mañana Karmaland Vale, seguimos avanzando Necesito munición del 5 en verdad Vale, despejado por aquí Vamos a esta casa No me dispara nadie Qué extraño que nadie me dispare Os lo digo en serio Es en plan súper extrañísimo Analgésicos Seguimos Por la derecha Muchísima munición De la UMP No nos interesa Vale, ahí despejado Si, si estimas que yo también Es por escuchar un poquito Algún paso o lo que sea Aunque estemos en otro servidor Que antes sí que lo he escuchado tío Es decir Igual la niebla Se escucha más en la niebla ¿Sabes? Pero esto parece una película de miedo Y además asiática Cuidadito Despejado Uy, 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 uy Esta zona peligrosa no Lo siguiente En medio de la niebla En medio de las tinieblas Vegetta parece Un vegeta salvaje Te parte el ojete Vale Ahí estamos Y... La colocamos aquí Bien, poco a poco La M4 La vamos equipando con todo Bueno, pues nada, seguimos 50 personas con vida Uff, esto sería bastante goloso Pero no Tengo cositas ya Me piro a la casa más alta La de ahí enfrente Que hay... Aquí seguro que ya empieza a haber gente Si no la he encontrado ya, claro Vale Las puertas no parecen abiertas Detrás nada Ostras tío, es que... Me da hasta canguele jugar Una granada aquí Sin más Hace que sospeche Su, 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 su Vale, listo No hay nadie Otra granada Bienvenida sea Silenciador o algo No Cargadores... Bueno, munición de la UMP Abrimos puerta Abrimos puerta Nadie campeando Bien, bien Buena señal Voy a comprobar cómo va el directo A ver si todavía Igual no se está grabando esto Vale, sí 67.000 me gusta De verdad, muchas gracias A ver si podemos llegar a 70.000 me gusta Sería la leche Me gustaría mucho, de verdad Si... Si habéis estado aquí tío 70.000 me gusta Me encantaría Llegar a esa cifra hoy Y... Ya está, sin más No, no, no No voy a comerme la cabeza Dale me gusta si queréis Si no, pues... Pues no le deis Pero... De verdad que anima mucho a cualquier youtuber Y más como están yendo las cosas Últimamente Que es tremendo, de hecho Ayer vi un vídeo de Jordi Wild El rincón de Giorgio Que me dio mucha lástima Que... Que justo ha dicho que se iba de YouTube un tiempo Imagino que será un tiempo limitado Pero justamente hablaba de lo que yo he comentado en varias ocasiones El tema este de... Tío, que lagazos me pega Otra vez No puedo salir, vale Me comentaba el tema este que os he dicho antes De... De que YouTube va muy mal y tal Y lo decía en ese directo Y es que es una lástima tío Que haya creadores que se tengan que ir Por ejemplo Jordi Que a lo mejor no... No es un contenido ni mucho menos similar al mío Pero... Bueno, me gusta lo que hace Es un chaval que... Se le ve... Siempre muy activo Y... Yo creo que es por la situación No... No por otros... Que si también por los motivos que dijo Pero también por la situación actual de... De YouTube Que es uno de los motivos actuales... Eh... Más importantes Pues me lastima Me lastima porque... Empieza por Jordi y vete tú a saber si... Más adelante Más gente lo vaya a ir dejando Porque claro Vosotros pensad que yo ahora mismo... Eh... Técnicamente y gracias a Dios Pues soy un canal grande Que vale... Yo me puedo quejar de... Oye, pues me han bajado las visitas Porque... Prácticamente... De un millón... Episodios de Karmaland De un millón de visitas Que bajen... Al día siguiente Porque no se notifica a los suscriptores Que me lo decís vosotros... A menos de medio millón... ¿Sabes? Es decir... Que tus visitas generales caigan... A menos de la mitad de un día para otro... Y que tu empresa... Tus jefes... Por así decirlo... Eh... No te den una explicación... Es frustrante... Es frustrante... Entonces sí que me gusta mucho que... Que en cierto modo... Pues... Llega un día que eso no sea así... No den alguna explicación... Estaría muy bien... Aquí tenemos un buggy... Y... Y poco más... Pero me... Me fastidia que... Que se vaya gente... Y dentro de lo malo... Lo que te decía... Que al ser yo un canal grande... Pues sí... Me puede afectar... Pero... Dentro de lo malo... Puedo seguir viviendo de ello... ¿Sabes? Pero hay muchos canales... Que son más pequeños... Que prácticamente todo el día... Ostras... 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 Lo dedican a Youtube... Bueno... 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 Y justamente... Por esta situación... Tienen que dejarlo como trabajo... ¿Sabes? Y... Pues eso me... Me fastidia más... Casi de esa gente... Que... Que por mí mismo... Vale... Hemos salido de ahí... No me digáis cómo... Tiroteo de la leche... Y me gustaría curarme... No sé ni dónde leches estoy ahora mismo... Con toda la niebla... No distingo las casas... Que estoy viendo... Vale... Jasnaya está justo por ahí enfrente... Me voy a parar... Me tomo una bebida... Y seguimos... Pero sí... Que es una pena... Tanto por... Youtubers grandes... Como... Youtubers más pequeños... Que ese es su trabajo... Y... Y si pasa esto... Se ven obligados a... A dejarlo... Y sobre todo... ¿Sabes dónde pasa? En temas de gameplays... Que es donde más... Se está viendo el... El daño que se está haciendo... Vale... Por aquí seguimos... Y diréis muchos... No... Es que ya han dejado de ver los gameplays... No... Si los gameplays siguen viéndolo... Tropecientos mil personas... Y... Sigue siendo lo que más visita la en Youtube... Lo que pasa es que Youtube... No da preferencia ya al gameplay... No... No lo notifica como... Tendencia... Aunque yo tengo un vídeo... O por ejemplo... Hoy... Fijaos... ¿Cuántos somos? Hemos sido más de 60 mil personas... ¿Sabes? Es decir... Aunque más de 60 mil personas hayan pasado por aquí... O incluso tengamos vídeos de... Un millón de visitas al día siguiente... No se me... No se me pone nunca en tendencia... Ni nada por el estilo... Vale... Nos vamos por la autopista... De copiloto... Llevo el sol... 41 con vida... Y vamos en coche... En plan valientes... No campeamos... Ya lo que sea... Que sea... Estamos dentro del punto... Uy... Que bien... Es que el punto todavía es gigante... Vale... Vamos a ir buscando otro vehículo... Mientras tanto... Voy a echar un vistazo con el cochecito... Y quiero atropellar a alguien... ¿Sabes? Para eso somos policía de Pochinki... Uy... Coche destruido ahí enfrente... Esto no me gusta... Mi amor... Una moto destruida... No sé si por una explosión... O por algún jugador que pueda haber por aquí... Es que con la niebla... Te caga al vivo macho... Vale... Seguimos buscando jugadores... Estoy mirando por colinas... Por ver si veo a alguien... Estamos en... ¿Esto es Pochinki? ¿Que va a ser Pochinki? Si estamos en Severni niño... En Severni... Nos hemos ido a Severni... Vale... Seguimos matando... Nos hemos ido hasta Severni... Vamos bordeando punto... Para ver si encontramos a alguien... ¿Eso puede ser un tío ahí en la colina? No... Es un arbusto hombre... Los famosos arbustos hombres... De estos hay muchos... 39 con vida... Buah... Me duele el cuello de estar aquí... Ay... Casi 3 horas llevamos ya... De directo... Con la tontería... Vale... Seguimos avanzando... Necesitamos encontrar... El típico jugador... Que está al borde del punto... Y dice... Mmm... Mmm... No llego... Igual un coche me lo soluciona... Que me empieza a disparar... E ir a por él... Y a atropellarlo... Ahí está... Esa es... Es mi misión en esta vida... Vale... Pero bueno... Igualmente de verdad que estoy muy agradecido... A todos los que habéis estado en el directo... Los que sois suscriptores fieles... Desde hace años... Porque... Pensad que... De un momento a otro... Si todo sigue así... Ueee... Llegará un día en el que... Pues tengamos que ir a otra plataforma... Y por desgracia no podremos notificarlo... A toda la gente que nos gustaría... Porque ya os digo que los vídeos... No llegan a... A tantísima gente... De hecho fijaos... El otro día estuve viendo... Un directo de PewDiePie... Pensad que PewDiePie tiene... 58 millones de suscriptores... 58 millones de suscriptores... Si de verdad... Y eso es así... Si de verdad... Se notificase... A esos 58 millones de suscriptores... 58 millones de personas... Se notificase que está haciendo directo... Mínimo... Aunque ya nadie lo quiera ver... Porque... Le odien inmensamente... Que no es el caso... Vale... Aunque ya nadie le quiera ver... Mínimo habría... Cien mil... Doscientas mil personas... Mínimo... Minimiso... Minimísimo... Ni un 0.5%... Pero... Es que no tenía... Ni 20 mil personas... En un directo... Sabes... Que es lo que tengo yo... A día de hoy... Como yo con 19 millones... 20 mil personas... Que ya es poquísimo... Y antes cuando teníamos... La mitad de suscriptores... Teníamos... El doble de gente viendo... Cada directo... Pues eso mismo pasa con los vídeos... Pero bueno... Yo simplemente... Os lo notifico... Porque hay gente que me está viendo... Que ahora mismo es youtuber... Y que no se preocupe... Que estamos todos en la misma situación... Lo que pasa que sí es doloroso... Ver que hay gente que evidentemente... Le va a afectar más... En ese sentido... A día de hoy... Pues sigue siendo mi trabajo... Si sigue bajando más... Más y más... Llegar a un punto en el cual... Pues ya no... No lo sea... Y pues... Otra cosa... Que mucha gente dice... Y que ahora si deja youtube... Te vas a quedar... Sin estudios... Sin hacer nada... Yo tengo otras inversiones aparte... Es decir... Yo llevo ya... 5 años... Gracias a Dios... He tenido suficiente dinero... Para hacer diferentes gestiones... Y yo... Creo que podría... Mantener una vida muy aparte... Ya sea... Pues por diferentes factores... Ya sea trabajando en empresas de videojuegos... Que he conocido... Etcétera... Incluso... A nivel de marketing... A muchas empresas le interesaría... Hay mil cosas... Así que no... No es algo que me preocupe... Pero sí me preocupa... Porque youtube es... Lo que me gusta... Y aunque no cobrase nada... Seguramente seguiría haciéndolo... Evidentemente no con la... Constancia que tengo actualmente... Pero sí... Evidentemente lo seguiré haciendo... Y me gusta siempre hablar... Sinceramente... Estoy dando vueltas con el coche... Pero es que no hemos visto ni a Peter... Es que no sé si la niebla... O que leche pasa... Tronco... Pero... Por favor... ¿Algún jugador en la sala? Estoy por pararme aquí en medio... Y dejar que la vida siga... ¿Sabes? Nadie me dispara... Nadie... Policía de Pochinki... Dígame... Dos horas dando vueltas con el coche... Vale... Sigamos avanzando... Un saludo a JD... A Caleb... M... M... W... W... Normal... Mv... Y a... Sandra... A Valos... Y a Josué... Lo saludé antes... Vale... Por aquí... Porque ya que estoy... Tengo tiempo para saludar... Ya veis que en el momento... Que ya me confié... Y me despiste lo más mínimo... Aparece un tío... De la nada... Lo estoy viendo, eh... Lo sospecho... El punto se hace pequeño... Ya no queda otra... Que se mueva la gente... Pfff... Es que estoy en Stalker... Estoy prácticamente cerca... A la nueva ciudad... Vale... Seguimos bordeando... Esto parece un arbusto... Pero sí... Es un arbusto... Pues nada... Nos vamos directos... Al centro del punto... Y que sea lo que Dios quiera... Es que... Dos horas aquí dando vueltas... Sin encontrar a nadie... Ya me contarás tú... Es que la niebla... No obstante... Aunque haya una persona... Aquí a mi... A mi derecha... No la veo... Y en coche... Cubro más... Más zona... Vale... Porque con la niebla... Ya la gente campea... Y más en solitario, eh... Pensad que ahora mismo... Si yo quisiera ganar la partida... Me voy al centro del mapa... En el coche... Me tumbo... Y tirando... Vale... No es que a lo mejor la gane... Pero vamos... Que hasta el final llego seguro... Vale... Aquí está a la derecha de Asnaya... Pues tío... Ya me contarás tú... A ver... Quiero que el siguiente punto se haga pequeño... Me voy a quedar sin gasolina... Tranquilos... Tengo... Tengo un millón de gasolina que cogí antes... Por esto... Porque digo... Ya verás... Como... En medio de la tiniebla... No hay ni Peter... Fíjate... No se ve en nada... Tronco... Pues nada... Así soy yo... Hombre buscador de gente... Policía de Pochinki... Dígame... Pues si me gustaría encontrar a alguien... Aviso como policía de Pochinki... Que soy... Vale... Estamos súper fuera del punto... Bien... Por fin... Ahí tenemos que ir... De hecho voy a aprovechar... Como me llueve un tiro ahora mismo... Mientras echo gasolina... Aquí en medio de la nada... Alucino... Vale... Nos vamos... Disparos a la derecha... Creo... Imagino que en Asnaya... Ahí en coche... Difícilmente me puedo meter... Vale... Seguimos avanzando por aquí enfrente... Pero yo os digo que me gusta siempre... Pues comentaros un poquito como... Como va todo... Y eso es lo que más me... Me preocupa al día de hoy... Gracias a Dios... Sabes que todas las preocupaciones sean esas... Yo siempre os digo que lo más importante... Creo que es la salud... El que todo te vaya bien... Que mucha gente dice... Ya pero sin dinero tal... No pero... La salud... Pensaba que era un hombre... Y que había cogido el arma... La salud es... Lo más importante... Y la familia evidentemente... Que cualquier otra cosa... No... No dejéis siempre llevar por el dinero... Que evidentemente... Es lo que os va a dar de comer... En un futuro pero... Si tenéis algo vuestro cerca... Mira... ¡Policía de Pochinki! Acaba de haber un coche... Lleva siendo hora leches... ¡Uy, uy, uy! Última persecución del día... Porque vamos a morir aquí... ¡Policía de Pochinki, caballero! ¡Detenga el vehículo! ¡Detenga el vehículo! ¡Solicito que detenga su vehículo! ¡Policía de Pochinki! ¡Lo voy a perder la niebla! No sé dónde está tío... Vale... No sé dónde está... No sé dónde está... No sé qué viene... Es que con la niebla... ¡Ahí está! Madre mía... ¡Policía de Pochinki insaciable! ¡Vale! Uy, 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 uy... Vale... Por aquí lo he visto, ¿no? No hay otro... Otra zona por la que meterse... ¡Dijo mío! ¿Dónde estás? ¿Dónde se ha ido este hombre? ¡Ostras! ¡Ostras! Bueno, bueno, bueno... Gente tumbada en el césped... En medio de la niebla... Bueno, bueno, bueno... que level, que level de camperismo mira que estoy yendo a por el coche como me atropellen, flipo los primeros auxilios no bueno, si, puestos a no, lo voy a dejar así, se me cae el coche que se me cae el coche que se me cae el coche al agua para, para, chico, para sal de aquí que eres mi única opción de sobrevivir vale, salimos seguimos avanzando, por favor algún jugador despistado 24 con vida, no paramos de movernos si veo un coche voy a por él que man necesita esta partida, tío tiroteo a la derecha por aquí hay gente es que no los veo o no están o no los veo directamente cambio de vehículo si, 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 si vale ahí lo llevas aunque me gusta más el Dacia una moto bueno, macho pues, estamos dentro del punto justo este sería el borde pues nada, voy a ir con el punto al culo a ver si me encuentro alguno que vaya más apurado que yo vale, aquí despejado no veo absolutamente bueno, bueno, bueno y me, no me lo creo, no me lo creo venga a tomar por saco, guapo aquí tumbado estaba policía de pochinki y ha llegado el momento de matarte mirilla por 8 voy a quedar en la de por 4 también chaleco mochila casco granadas M16 vale la mirilla por 4 M16 empuñadura aquí se queda mirilla por 4 aquí tomamos analgésico tiene la SKS sería una buena opción de hecho pero no tengo pena paso voy a ir solo con munición del 5 compensador y tirando millas culata nada necesito si acaso un cargador ampliado mira un kit de primeros auxilios sartén que tenemos y listo policía de pochinki dígame vale cambiamos de arma automático conducimos vámonos bueno pues nada chicos así seguimos 19 con vida nada de campear a saco a saco al tío que veamos a por él a ver cuántos más camperos hay en la niebla brigada anticamperos policía de pochinki algún voluntario para morir pregunto 18 con vida vale seguimos por aquí uy estas casas que golosillas que golosillas estas casillas no vamos fuera del punto soy un visionario uff casi estampo el coche vale por aquí al fondo hay gente que necesita coche ¿me dispararán para conseguirlo? ese es mi dilema vale policía de pochinki dígame vegetal asesino está aquí al lado vale 17 siguen bajando los jugadores los jugadores vale tengo que encontrar una caída buena que no sea tan pronunciada esta esta está bien para no volcar el coche ahora lo importante es no volcar el coche que morimos es decir vuelco el coche aquí en medio de la estepa y me estampan vale sigue el policía de pochinki mira que no veo ningún jugador ha sido por el fogonazo le he visto al tío por el fogonazo si no ni idea tienen que estar por aquí cerca por el lateral le gusta mucho ir a la gente todos los que tengan miedo van a estar por el lateral campeando yo estoy yendo ahora mismo por el medio pero ahora le voy a ir a buscar me dispara alguien madre mía un tiro un poquito cutre ¿no macho? a ver si disparas con ganas prefiero morir que me disparen con ganas a disparos con chambrosillos vale estamos cerquita del punto por aquí se tienen que mover los nenes uh vale gasolina tengo poco y el coche está un pelín petado el coche cuando me disparen mucho el coche me lo destrozan vale creo que he visto un tío si ah no 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 es un arbusto joe macho con los arbustos arbusto jeta están cogiendo mi técnica de ser un arbusto vale cuidado con el precipicio joe macho pues más vueltas tío toda la partida dando vueltas con el coche intentando encontrar gente todos los que hemos encontrado los hemos matado eso si verdad ahora por aquí a la derecha esta es la mejor parte ahora mismo para estar es que voy a intentar aguantar hasta el final chicos vamos a intentar aguantar hasta el final con el coche bueno con este coche no se ha quedado sin gasolina vaya que lástima macho vamos a ir buscando una buena posición porque sin gasolina nos quedamos en breves vale a ver si encuentro otro coche por aquí tontín que lo dudo mucho que aquí estamos ya en medio uuuh uuuh ahora si me disparáis eh listos ahora si me disparáis que espabilaos venga en cochecito seguid disparando si queréis ocho con vida venga sin miedo la gente está flipando en el chat estarán diciendo dios mío este tío está loco no 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 os dije lo del coche y aquí encima tenemos un tío lo he visto por ahí eh ahí encima tenemos un tío seguro aquí estás muerto vamos seguimos policía de pochinki dígame weu 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 la sirenita de pochinki venga algún voluntario más tengo gasolina por unos cuantos eh que este coche era muy goloso y os lo he cogido en la carita en la carita os he cogido el coche weu weu policía de pochinki 7 con vida bueno 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 esto me está saliendo en un directo lo estáis viendo todos por favor decidme que sí que lo estáis gozando que lo estáis sintiendo vamos a morir está claro pero vamos que nadie me quita a mí las vueltas que estoy dando con el coche a otro fuera a otro fuera policía de pochinki dígame ostras iba a disparar otro por ahí ha usado dispararme perdona igual no sabe que la policía de pochinki es la ley y la ley es la ley ley jeta me llamaban policía de pochinki alguien ha llamado por aquí a mi persona pregunto porque hay un tío que está disparando aquí muy confiado e igual estaba llamando a un agente de policía que soy yo no lo sé tengo mis dudas ostras como han puesto como han puesto vale cuidado ahí tenemos uno que está cabreado mira este lo acabo de ver ahora mismo meterse al cobertizo hasta luego me ponen fino me curo energética no fastidies estaba ahí escondido uuuh chaval policía de pochinki hasta el final quintos hemos quedado ostras tío que partidaca bueno sextos sextos disculpad sextos jaja que partidaca la gente está diciendo increíble increíble levanten las manos uuuh chaval me duele el cuello muchísimo estaba súper tenso uuuh tío vale pues nada chicos ahora sí que sí agente jeta se despide por hoy ha sido muy buena partida muy divertida una lástima una lástima lo del final tranquilos que tengo una partida con coche que vais a flipar nos cargamos a 8 la veréis seguramente esta semana así que no os preocupéis muy muy guay hasta el final de verdad disculpad por las primeras partidas haber jugado con servidor asiático no me he dado cuenta ha sido fallo mío y me disculpo en serio vale pues aquí me voy a despedir el próximo día seguimos con más como siempre digo muchas gracias por estar en el directo si votáis un pequeño me gusta se agradece si podéis echar un vistazo esto si podéis vale al vídeo de rainbow six que subí antes pues lo agradecería porque ya sabéis que está yendo todo muy mal y no cuesta nada que os paséis por ahí por el vídeo anterior y le deis un poquito de amor y el próximo día pues nos veremos de verdad un saludo también a Iván Reyes a Josué Zaldívar a Víctor Acosta Gutiérrez a Fernando Martínez y a Ramiro Ledesma si me he olvidado algún nombre también mil disculpas en serio intento saludar a todo el mundo a Josué Zaldívar ya lo he hecho vale y nada ya lo voy a dejar porque hemos estado 3 horas de directo más todas las horas de grabación que llevo hoy más el vídeo de rainbow six que también lo he grabado estoy muerto digo en serio que estoy muerto voy a cenar algo y a dormir ya no no aguanto más por hoy así que chicos por favor si seguís apoyando los canales y ahora lo digo ya ya no solo por mi canal sino en general vale si podéis apoyar a los canales que hacen gameplays y demás lo agradecería inmensamente porque están yendo muy mal youtube no los está destacando youtube ha crecido gracias a estos canales de gameplays y ahora lo que está haciendo es coger y dejarlos de lado porque cree que no es un contenido tan adecuado como lo que ellos consideran mejor sabes por así decirlo y somos muchos los que nos gustan nos están tirando prácticamente el canal abajo a muchos youtubers tanto grandes como pequeños y no cuesta nada ayudarlos y poquito más vale porque son muchos años que llevamos juntos y si queréis que sigamos juntos por muchos años más que menos que echar una mano cuando se necesita así que chicos como siempre digo mil gracias y el próximo día nos vemos en un nuevo vídeo mañana tranquilos que tendremos vídeo de UFC con Alexby super chulo ha quedado el combate y luego no lo sé sinceramente igual subo la partida de player no bueno ya iré viendo ya iré viendo igual un build battle que tengo por ahí preparado pero bueno en cualquier caso un besazo muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente web gameplay chao chao y ahora os pongo música de fondo para para cortar esto estoy sin voz a mi me gustan mayores ya voy a dar toda la voz aquí uy espérate tú que no tengo ni abierto el directo así aquí yo tengo abierto esos que llaman señores le dan la vuelta y me tiran flores un besito muchas gracias por estar aquí conmigo policía de pochinki siempre a lo más alto tete chao 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 chao